Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Eren se sentía cada vez más mal. Su poder de bestia sobrenatural parecía haber llegado al límite, pero aún no podía sacudir a los miembros del CP9. Comenzó a sentirse desesperado y había perdido la esperanza de victoria en su corazón. Eren, no te rindas. Robin gritó. Debemos perseverar para exponer la oscura conspiración del gobierno. El corazón de Eren se conmovió cuando escuchó las palabras de Robin. Sabía que no podía rendirse y tenía que seguir luchando. El 490 reunió su fuerza de voluntad y lanzó otro ataque. Esta vez, el poder de su bestia sobrenatural parece ser más fuerte. Luchó más ferozmente con los miembros del CP9, cada ataque lleno de fuerza destructiva. Kuma y Robin también cooperaron tácitamente y se ayudaron mutuamente. Sus ataques se volvieron más precisos y poderosos. Finalmente, los integrantes del CP9 cayeron uno a uno. Aunque su fuerza es fuerte, Eren y los demás están aún más decididos. Eren, Robin y Kuma finalmente derrotaron a los miembros del CP9 y expusieron la oscura conspiración del gobierno. No. Regresaron al escondite del ejército revolucionario y le contaron todo esto a Bellmer Eater. Bellmer Schieffer les expresó su agradecimiento, pero también reveló información más importante. Las fuerzas oscuras del gobierno son mucho más que el CP9. Bellmer Schieffer dijo. Tienen fuerzas armadas más fuertes y hay que estar completamente preparado. El corazón de Eren se conmovió cuando escuchó esta frase. Sabía que esta batalla acababa de comenzar. Eren estaba muy nerviosa cuando escuchó las palabras de Bellmer Schieffer. Sabía que tenía que estar completamente preparado para luchar contra las fuerzas oscuras del gobierno. En ese momento, llegó la noticia de que el almirante de la marina Aokiji desafió a Eren. Aokiji es el principal general de la marina, su fuerza no tiene rival. Eren sabía que iba a ser una batalla cuesta arriba, pero también sabía que esta era su oportunidad de demostrar su valía ante el mundo. Aceptó el desafío de Aokiji y decidió mostrar su fuerza en el mundo de One Piece. Él y sus compañeros llegaron al cuartel general de la marina, listos para la batalla. Eren y sus amigos esperan afuera del cuartel general de la marina la aparición de Aokiji. Estaban llenos de tensión y anticipación. De repente, una figura apareció frente a ellos, era el almirante de la marina Aokiji. ¿Eres Eren? Preguntó Aokiji, su voz despiadada. Así es, soy Eren. Eren se puso de pie, enfrentando la mirada de Aokiji, no tenía miedo. Está bien, comencemos, dijo Aokiji. La batalla comenzó, Eren usó su poder sobrenatural para transformarse en un tigre y corrió hacia Aokiji. Aokiji no mostró debilidad, sacó el arma que tenía en la mano y comenzó una feroz batalla con Eren. Su ataque y defensa se alternan, y cada ataque está lleno de poder destructivo. La fuerza de Aokiji es muy fuerte, su habilidad es magnífica, casi invencible. Pero Eren no se detiene, su fuerza de voluntad es firme y cada ataque está lleno de determinación y coraje. Pasó el tiempo y la batalla se volvió cada vez más feroz. Tanto Eren como King 3, 4, 60 habían resultado gravemente heridos, pero aún así persistieron y no renunciaron a la determinación de luchar. De repente, Eren se dio cuenta de algo importante. Su poder psíquico ha llegado a su límite y debe desatar un poder más fuerte para derrotar a Aokiji. Reunió su fuerza de voluntad y lanzó un ataque final contra Aokiji. Esta vez, su poder de bestia psíquica se convirtió en un enorme tigre blanco y corrió hacia Aokiji. La tez de Aokiji cambió, sabía que ya no podría resistir este golpe. Lanzó un contraataque final, intentando detener el ataque de Eren. Pero su fuerza ya no es suficiente para detener el ataque de Eren. El ataque de Eren alcanzó a Aokiji, quien cayó al suelo, inconsciente. Después de que Eren derrotara al almirante marino Aokiji, su fama se extendió por todo el mundo pirata. Muchos grupos piratas le rindieron homenaje y esperaban formar una alianza con él. Durante un viaje, Eren y sus socios llegaron a la ciudad natal de Chopper, Alcatraz. Chopper les dice que 07, sus compañeros de la escuela de medicina, desaparecieron repentinamente y necesita su ayuda para encontrarlos. Eren y sus socios se propusieron encontrarlo. Se encontraron con todo tipo de problemas en Alcatraz, pero aún así persistieron. Por casualidad, conocieron a un misterioso francotirador, Perona. Perona es una chica de personalidad retraída y paradero misterioso. Ella es una francotiradora, gran maestra de diversas armas y técnicas de combate. Su existencia ha aportado gran ayuda a la búsqueda de Eren. Eren y Perona gradualmente se hicieron amigos y Perona se unió al equipo de Eren. Después de buscar durante mucho tiempo en la isla, finalmente encontraron al compañero de Chopper. Pero descubrieron que el compañero de Chopper había sido secuestrado por un grupo pirata. Deben tomar medidas inmediatas para rescatar a Ping de los compañeros atrapados de Chopper. Eren y sus compañeros lucharon ferozmente. El líder del grupo pirata es un hombre llamado Overlord, que tiene una gran fuerza y muchos miembros de la tripulación. Eren y los demás deben utilizar estrategias inteligentes para rescatar a los compañeros de Chopper sin ser detectados. Se colaron en la base de los piratas y lanzaron un ataque en un instante. Eren se convirtió en un oso enorme y corrió todo el camino para dispersar a los enemigos. Kuma y Robin también lanzaron un ataque. Su cooperación fue muy tácita y cada ataque estuvo lleno de poder. Perona se encarga de disparar. Utiliza una puntería precisa para derribar a los enemigos uno por uno. Sus magníficas habilidades hicieron que Eren y los demás la admiraran. Perona, eres tan fuerte. Eren elogió a Perona. Jeje, no me elogies demasiado. Perona dijo con una sonrisa. Debemos rescatar al compañero de Chopper lo antes posible. A medida que avanzaban, la batalla se hacía cada vez más feroz. El grupo pirata tiene una gran cantidad de tripulantes y es poderoso, pero Eren y los demás aún persisten y no tienen determinación de dejar de luchar. Finalmente, encontraron al compañero de Chopper. Pero en el proceso de rescatarlos, apareció Bawain. Sacó el arma 207 que tenía en la mano, se enfrentó a Eren y comenzaron una feroz batalla. Eren y el Overlord tuvieron un feroz duelo. Overlord es muy poderoso, cada ataque está lleno de poder destructivo. Pero Eren y los demás persistieron y sus ataques se volvieron cada vez más precisos y poderosos. De repente, aparecieron los hombres de Overlord. Juntos atacaron a Eren y los demás, creando el caos. Eren y su equipo formaron un ataque de tres bandas, luchando solo contra el Señor Supremo y sus hombres. La batalla se volvió cada vez más intensa y ambos bandos sufrieron heridas graves. Eren y sus compañeros lucharon ferozmente contra los piratas. Eren se convirtió en un oso enorme, Kuma y Robin cooperaron tácitamente y Perona disparó desde la distancia. Los dos bandos alternaron ofensiva y defensa, y la escena fue sumamente intensa. Overlord es muy poderoso, cada ataque está lleno de poder destructivo. Sus subordinados también utilizaron sus propios trucos para abrumar a Eren y los demás. Pero Eren y los demás persistieron y sus ataques se volvieron cada vez más precisos y poderosos. De repente, apareció una figura en el campo de batalla. Era un hombre misterioso con una espada larga en la mano y vestido con una capa de black. Su presencia hizo que ambas partes se detuvieran. Todos los ojos estaban puestos en él. ¿Quién eres? Preguntó el Señor Supremo con frialdad. Estoy aquí para ayudar a estos niños. Dijo el hombre lentamente. ¿Tú? ¿Qué más puedes hacer? Overlord se burló. Hemos estado esperando que estos tipos vinieran y murieran. El hombre no respondió, se dirigió directamente al centro del campo de batalla. Sus ojos son tan agudos que la gente no se atreve a mirarlos directamente. Sacó la espada larga que tenía en la mano, con el aura de la espada entrecruzada, y lanzó un feroz duelo con el Señor Supremo. Su habilidad con la espada es extremadamente única y cada ataque está lleno de determinación y coraje. Eren y sus compañeros quedaron impactados al ver el duelo. Nunca habían visto un juego de espadas así, está lleno de una fuerza imparable. La batalla se volvió cada vez más intensa y ambos bandos sufrieron heridas graves. Pero el hombre aún no se rindió, sus ataques se volvieron cada vez más precisos y poderosos. Finalmente, dio el golpe final. La energía de su espada se convirtió en un dragón y fue directamente hacia el Señor Supremo. Overlord hizo todo lo posible por resistir, pero no tenía ninguna posibilidad de ganar. El ataque del hombre golpeó a Bauan y Bauan cayó al suelo, incapaz de volver a levantarse. Eren y sus compañeros observaron con asombro. No esperaban que un hombre misterioso apareciera en un momento crítico para rescatarlos. El hombre se giró y miró a Eren y sus compañeros. Él sonrió y dijo. Mi nombre es Rayleigh, soy pirata y esparachín. Maestro Rayleigh, gracias por su ayuda. Eren expresó su gratitud a Rayleigh. De nada, simplemente no me gusta que el matón intimide a los débiles. Rayleigh dijo. No tienes que prestar demasiada atención, esta es solo mi pequeña contribución. Cuando terminó de hablar, se dio vuelta y se fue. Eren y sus compañeros observaron su espalda, llenos de emoción en sus corazones. Eren y sus socios abandonaron Alcatraz y continuaron su viaje. Su próximo destino es el océano más grande del mundo. El Nuevo Mundo. Aquí se enfrentarán a enemigos más poderosos y aventuras más emocionantes. Después de varios meses de navegación, Eren y sus compañeros llegaron a una isla llamada Namista. Esta es una isla muy próspera y sus residentes llevan una vida estable. Sin embargo, la isla está siendo atacada por Kaido, uno de los cuatro emperadores. Kaido es uno de los cuatro emperadores, Kianaoao, más famosos del mundo pirata. Tiene una gran fuerza y una gran cantidad de miembros de la tripulación. Su nombre da miedo y casi nadie se atreve a enfrentarlo. Eren y sus socios escucharon la noticia y decidieron detener el plan de Kaido. En la isla conocieron a un hombre misterioso. Niko. Niko es un mensajero de bestias sobrenaturales, puede convocar todo tipo de bestias sobrenaturales para luchar. Es muy poderoso y un oponente extremadamente peligroso. Juntos, Eren y Niko traman un plan para derrotar con éxito a Kaido. Exploraron la isla y reunieron toda la información sobre Kaido. Antes de que apareciera la flota de Kaido, las bestias sobrenaturales de Eren y Niko ya habían acechado en la isla. Esperan la llegada de Kaido. Poco después, la flota de Kaido apareció en las aguas de la isla. Kaido y sus hombres desembarcaron en la orilla y comenzaron a saquear a los isleños. Las bestias sobrenaturales de Eren y Niko aparecieron de repente en la orilla. Inmediatamente atacaron, poniendo a Kaido y sus hombres en desventaja. Eren se convirtió en un enorme oso. Sus 750 bestias sobrenaturales corrieron salvajemente hacia el enemigo. Los hombres de Kaido comenzaron a retirarse gradualmente, pero el propio Kaido no tenía miedo. Sacó la espada gigante que tenía en la mano y lanzó un feroz ataque contra las bestias sobrenaturales de Eren y Niko. Eren y Niko cooperaron tácitamente y sus ataques de bestias sobrenaturales se volvieron cada vez más precisos y poderosos. El poder de lucha de su equipo es muy fuerte y Kaido está abrumado. Chicos, ¿cómo se atreven a pelear tanto conmigo? Están fuera de su control. Kaido rugió enojado. Estás fuera de tu control. Eren gritó. No dejaremos que lastimes a los isleños. Ja ja ja, ¿tu grupo de hormigas también quieres detenerme? Que ingenuo. Kaido se burló. Blandió la espada gigante en su mano y atacó ferozmente a las bestias sobrenaturales de Eren y Niko. Sus ataques se volvieron cada vez más feroces y destructivos. Las bestias sobrenaturales de Eren y Niko no mostraron ninguna debilidad, lanzaron un ataque completo. El tormentoso ataque mantiene a Kaido incapaz de librarse del asedio de Eren y Niko. De repente, Kaido dejó escapar un fuerte grudido. Su cuerpo de repente se deformó y se convirtió en una bestia. Su cuerpo se hizo aún más grande, sus músculos se estiraron y parecía muy feroz. ¿Qué está sucediendo? Exclamó Niko. Esta es la verdadera fuerza de Kaido. Eren también estaba muy sorprendido. Después de que Kaido se convirtió en una bestia, ah, el poder de ataque es aún más aterrador. Ataca violentamente a las bestias de Eren y Niko, poniéndolas en peligro extremo. Las bestias sobrenaturales de Eren y Niko fueron atacadas por Kaido, y Eren y Niko también resultaron gravemente heridos. Pero no se dieron por vencidos y continuaron luchando. Los ataques de Kaido son cada vez más fuertes y el daño es cada vez mayor, pero las bestias sobrenaturales de Eren y Niko se vuelven más valientes a medida que luchan. Sus ataques se volvieron más precisos y poderosos. La forma de oso de Eren reaparece y se enfrenta a Kaido con una fuerza inmensa. Las bestias sobrenaturales de Niko enredan a Kaido con varios ataques, restringiendo su movimiento. Kaido estaba muy enojado y su ataque se volvió más violento. Sin embargo, las bestias sobrenaturales de Eren y Niko cooperaron tácitamente y cooperaron entre sí, formando un poderoso equipo de lucha. En esta feroz batalla, las bestias sobrenaturales de Eren y Niko utilizaron varios trucos. Atacan a Kaido con varios elementos como fuego, agua, viento y truenos, manteniéndolo en un estado pasivo todo el tiempo. El ataque de Kaido se volvió cada vez más débil y su cuerpo comenzó a temblar. Sintió que no podía soportarlo más. Imposible. ¿Cómo pude perder contra estos chicos? Rugió Kaido. Se convirtió nuevamente en una bestia y atacó con todas sus fuerzas. Pero las bestias sobrenaturales de Eren y Niko persistieron y derrotaron a Kaido con poderosos ataques. Finalmente, Kaido cayó al suelo, incapaz de volver a levantarse. Las bestias sobrenaturales de Eren y Niko vitorearon y el botín de la victoria había llegado. Ganamos. Genial. Eren gritó felizmente. Así es, esta vez es una pelea realmente buena. Niko también estaba muy feliz. Eren y sus compañeros abandonaron la isla Namista y comenzaron un nuevo viaje. Su destino es Skiisland en Legendary. La isla se considera una existencia mítica y se dice que en ella viven dioses poderosos y criaturas misteriosas. Llenos de curiosidad y anticipación, Eren y sus compañeros decidieron emprender una expedición. Después de varios días de navegación, Eren y sus compañeros finalmente llegaron a Skiisland. Es una isla flotando sobre las nubes, rodeada de cielo azul y nubes blancas. La vista de la isla los asombró. En la isla conocieron a un niño llamado Sal. Trall es un mecánico bueno fabricando todo tipo de armas y robots de alta tecnología. Guió a Eren y sus socios a explorar esta misteriosa isla y encontró muchas cosas interesantes. Sin embargo, su expedición no salió bien. En la isla se encontraron con la resistencia del dios Ainil. Ainil es el gobernante de esta isla, posee una fuerza poderosa y un misterioso poder sobrenatural. Eren y sus compañeros deberán luchar contra él para ser libres y victoriosos. ¿Ustedes, mortales, se atreven a desafiarme, Ainil? Están realmente abrumados. Ainil dijo con una mueca de desprecio. No estamos aquí para desafiarte, solo estamos aquí para explorar, dijo Eren, pero si nos detienes, tendremos que hacerlo. H.M.P.H., ya que eres tan duro, déjame darte una lección. Ainil dijo. Su cuerpo comenzó a brillar y un misterioso campo de energía apareció a su alrededor. Eren y sus compañeros quedaron impactados al saber que el enemigo al que se enfrentaban era muy poderoso. Comienza la batalla. Eren se convirtió en oso y atacó a Ainil con gran poder. Trall controla su robot y ataca con varias armas. Los compañeros de Eren también lanzaron un ataque, haciendo que el campo de batalla fuera extremadamente intenso. Los ataques de Eren y sus compañeros bombardearon a Ainil, pero este no se inmutó, su campo de energía repelió sus ataques. Cero, buscando flores, ustedes, mortales, ¿cómo podrían ser mi oponente? Soy el dios Ainil. Ainil se rió. ¿Dios? ¿Y qué? No te tenemos miedo. Gritó Eren, su forma de oso volviéndose más feroz. No estamos aquí para luchar contra ti, solo buscamos conocimiento y aventuras. Trall también se unió a la batalla. Cero, cero. Los ataques de Ainil se hicieron cada vez más fuertes, y su campo de energía se hizo cada vez más fuerte, bloqueando los ataques de Eren y sus compañeros. Pero no se dieron por vencidos, siguieron intentando romper la defensa de Ainil. Imposible, ¿cómo puede ser tan poderoso? Ainil estaba muy sorprendido. No somos derrotados tan fácilmente. Gritó Eren. Durante la batalla, Trall controla su robot para atacar, el poder de ataque del robot es extremadamente poderoso y bombardea el campo de energía de Ainil. Eren y sus compañeros también mostraron sus fortalezas y habilidades, haciendo que sus ataques sean más precisos y poderosos. El campo de energía de Ainil comenzó a debilitarse y sintió que su fuerza física se agotaba gradualmente. Sabía que no podía seguir más. No, ¿cómo podría perder contra ustedes, mortales? Ainil gritó. Envía una poderosa explosión de energía, tratando de derribar a Eren y sus amigos. Pero aún persisten, utilizan varios medios para disolver la onda de choque de energía. Al final, confiando en el poder de la bestia sobrenatural 983, Eren lanzó un golpe fatal y derribó a Ainil. Ainil no pudo volver a levantarse, la batalla había terminado. ¡Ganamos! Eren gritó de alegría. Derrotamos exitosamente a los dioses. ¡Genial! Esta victoria es muy importante para nosotros. Trall dijo emocionado. Ahora podemos explorar libremente esta misteriosa isla. Los socios de Eren también están llenos de expectativas. Continuaron explorando la isla y descubrieron muchas cosas misteriosas. Viajando a través de las nubes, descubren jardines celestiales y ciudades misteriosas. Aquí aprendieron mucho sobre dioses y criaturas misteriosas. Sin embargo, su expedición no terminó ahí. En las profundidades de la isla descubrieron una misteriosa torre. Conocida como la Skittower, se dice que esta torre es la residencia de los dioses. Eren y sus socios decidieron explorar. Llegaron a la puerta de la Skittower, pero descubrieron que la puerta estaba bloqueada por una barrera misteriosa. Necesitan encontrar una manera de atravesar la barrera antes de poder entrar a la torre. Eren y sus socios se propusieron encontrar una manera de romper la barrera. Eren y sus compañeros llegaron a la puerta de la Skittower y descubrieron que la puerta estaba bloqueada por una misteriosa barrera. Intentaron romper el encantamiento, pero no pudieron encontrar la manera de hacerlo. Caminaron alrededor de la torre del cielo varias veces, buscando una manera de atravesar la barrera. Trall hizo un reconocimiento alrededor de la Skittower y descubrió que el encantamiento estaba hecho de pilares de energía que conectaban la Skittower con el suelo de la isla. Parece que para romper esta barrera, debemos destruir estos pilares de energía. Dijo Trall. Eren y sus compañeros decidieron actuar y se dispersaron por la Skittower, tratando de destruir los pilares de energía. Trall controló su robot, bombardeando el pilar de energía con varias armas. Los compañeros de Eren utilizan sus diferentes habilidades para intentar destruir el pilar de energía. Sin embargo, los pilares de energía son muy fuertes y sus ataques no tienen ningún efecto. Eren comenzó a pensar y pensó en un posible método innovador. ¿Quizás podamos intentar aplicar la energía opuesta al pilar? Dijo Eren. ¿Energía opuesta? Trall preguntó. ¿Quieres contrarrestar el poder de estas columnas de energía con energía opuesta? Sí, tal vez esto pueda romper este encantamiento. Dijo Eren. Comenzaron a probar este método, utilizando varios superpoderes para atacar los pilares de energía. Bajo el liderazgo de Eren, descubrieron una sustancia especial que puede generar energía opuesta y la inyectaron en el rango de ataque. El efecto de este ataque fue muy significativo, los pilares de energía comenzaron a temblar y su ataque destruyó gradualmente estos 3,2 pilares. Finalmente, todos los pilares de energía se destruyen y el encantamiento desaparece. La puerta se abrió y entraron al interior de la Skitower. Entraron en la torre y encontraron muchas habitaciones y dispositivos misteriosos. Aquí aprendieron mucho sobre los dioses y Skisland y recolectaron muchos tesoros y tesoros. Sin embargo, su expedición no terminó ahí. En lo más profundo de la torre encontraron una misteriosa bestia sobrenatural. Esta bestia sobrenatural es muy poderosa, es la Santa Patrona de Skisland. Eren y sus compañeros decidieron luchar contra esta bestia sobrenatural. Atacaron a la bestia sobrenatural con diversos medios, intentando derrotarla. El oso de Eren se convirtió en una sombra negra y corrió hacia la bestia sobrenatural. Golpeó el cuerpo de la bestia sobrenatural con gran fuerza, tratando de derribarla. La bestia sobrenatural es muy astuta, rápidamente esquiva el ataque de Eren y al mismo tiempo usa su poder sobrenatural para lanzar un contraataque. Envió un poderoso ataque relámpago que bombardeó directamente el cuerpo de Eren. Eren resultó muy herido, pero no se rindió. Se animó y usó su poder sobrenatural para desatar un poderoso ataque de llamas, bombardeando a la bestia sobrenatural. El cuerpo de la bestia sobrenatural comenzó a arder, pero aún así se defendió sin miedo. Durante la batalla, Tray y sus droides se unieron. Atacaron a la bestia sobrenatural con varias armas de alta tecnología, tratando de derrotarla. Pero el cuerpo de la bestia sobrenatural es muy duro y puede resistir sus ataques. Durante la pelea, el psíquico desata un poderoso ataque de tormenta que lanza violentamente a Eren y sus compañeros contra la pared. Estaban gravemente heridos, pero siguieron adelante y sabían que no podían darse por vencidos. Atacaron a la bestia sobrenatural con diversos medios, intentando derrotarla. El cuerpo de la bestia sobrenatural comenzó a arder y comenzó a gritar de desesperación. Al final, Eren usó un poderoso poder de la bestia sobrenatural para lanzar un golpe fatal, derrotando a la bestia sobrenatural. La bestia sobrenatural cayó al suelo, incapaz de volver a levantarse. Ganamos tilde tilde. Eren gritó. Finalmente derrotamos a esta poderosa bestia. Genial. Nuestra expedición finalmente ha sido un completo éxito. Tray dijo emocionado. Ahora podemos seguir explorando esta misteriosa torre celeste. Los socios de Eren también están llenos de expectativas. Pero aún así debemos tener cuidado, puede haber otros peligros en esta torre del cielo. Recordó Eren. Sí, debemos tener más cuidado y seguir estando alerta. Tray asintió. Continuaron explorando la Skitower y descubrieron muchas habitaciones e instalaciones misteriosas. Aprendieron mucho sobre los dioses y Skisland, y recolectaron muchos tesoros y tesoros. En una habitación de la torre, encontraron un pergamino antiguo. Este pergamino parece registrar todos los misterios y la historia de Skisland es un dato muy importante. Cosa. Este pergamino puede ser el descubrimiento más importante de nuestra expedición. Dijo Eren emocionado. Sí, este pergamino puede permitirnos aprender más sobre los secretos de los dioses y Skisland. Repitió Tray. Se metieron el pergamino en los bolsillos y se prepararon para abandonar la Skitower. Sin embargo, cuando salieron de la Skitower, descubrieron que algo andaba mal con la atmósfera de la isla. ¿Qué está pasando? La atmósfera aquí parece haberse vuelto un poco tensa. Eren dijo atentamente. ¿Zao Kian Zhao? Sí, parece que algo anda mal aquí. Tray también se sintió un poco incómodo. Comenzaron a buscar pistas en la isla, tratando de descubrir que causó la tensión en la isla. Después de muchas dificultades y desafíos, finalmente descubrieron que una misteriosa fuerza oscura está invadiendo Skisland. Esta fuerza oscura es tan poderosa que es lo suficientemente poderosa como para destruir toda la isla del cielo. Eren y sus compañeros decidieron actuar de inmediato para intentar detener la invasión de esta fuerza oscura. Se adentraron en el territorio de las fuerzas oscuras y encontraron muchas criaturas oscuras y demonios. Lucharon feroces batallas con estas criaturas oscuras y demonios, tratando de derrotarlos a todos. En la batalla, Eren y sus compañeros mostraron sus fortalezas y habilidades y derrotaron a las criaturas oscuras y demonios uno por uno. Pero el poder de las fuerzas oscuras sigue siendo cada vez más fuerte. Criaturas oscuras y demonios atacan constantemente a Eren y sus compañeros, y sus ataques son muy poderosos. Transformado en forma de oso, Eren corrió hacia criaturas oscuras y demonios, golpeándolos con gran fuerza. Trall controla su robot para atacar. El poder de ataque del robot es extremadamente poderoso y bombardea criaturas oscuras y demonios. Los otros compañeros de Eren también mostraron sus fortalezas y habilidades, utilizando diversos medios para atacar criaturas oscuras y demonios. La batalla fue feroz y Eren y sus compañeros resultaron gravemente heridos, pero aún así persistieron, sabiendo que sólo derrotando a las fuerzas oscuras se puede proteger la seguridad de Skiisland. Criaturas oscuras y demonios los atacaban constantemente, dejándolos exhaustos física y mentalmente, y Eren y sus compañeros no podían hacer frente fácilmente. Pero no tienen la intención de darse por vencidos, todavía hacen todo lo posible para luchar contra las fuerzas oscuras. Debemos perseverar. Eren gritó, a Ife, no podemos permitir que esta fuerza oscura destruya Skiisland. Si, no podemos permitir que esta fuerza maligna tenga éxito. Tray apeló. Atacan constantemente criaturas oscuras y demonios, pero el poder de las fuerzas oscuras es cada vez más fuerte. Los ataques de criaturas oscuras y demonios son cada vez más violentos, lo que es demasiado para que Eren y sus compañeros lo soporten. Tenemos que descubrir algo más. Eren dijo ansiosamente. Tengo una idea. Tray gritó de repente. Puedo manipular mi robot para crear algunos bloqueadores que deshabiliten los ataques de criaturas oscuras y demonios. Gran idea. Eren dijo alegremente. Intentémoslo juntos. Tray inmediatamente comenzó a operar su robot, enviando bloqueadores para interferir con los ataques de criaturas oscuras y demonios. Los inhibidores funcionaron de maravilla, con las criaturas oscuras y los ataques demoníacos ineficaces, Eren y sus amigos finalmente tuvieron un respiro. Aprovechando esta oportunidad, atacaron violentamente a las criaturas oscuras y demonios con diversos medios. Las defensas de las criaturas oscuras y los demonios se rompieron y comenzaron a debilitarse. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Eren gritó. Derrota los a todos con el ataque más poderoso. El robot de Tray desató un poderoso ataque láser, destruyendo por completo a un grupo de criaturas oscuras y demonios. Eren adoptó la forma de un oso para aplicar una fuerza poderosa y derrotar a otro grupo de criaturas oscuras y demonios. Con los continuos esfuerzos de Eren y sus compañeros, las criaturas oscuras y los demonios finalmente fueron derrotados. Patrullaron el territorio de las fuerzas oscuras y encontraron un enorme cristal oscuro. Este cristal oscuro puede ser la fuente de energía de las fuerzas oscuras. Dijo Trall. Debemos destruirlo. Eren dijo nerviosamente, de lo contrario las fuerzas oscuras seguirán invadiendo Skisland. Comenzaron a hacer planes para intentar destruir este enorme cristal oscuro. Se adentran profundamente en el cristal, tratando de encontrar la debilidad del cristal. Eren y sus compañeros buscaron un punto débil dentro del cristal oscuro, pero lo encontraron tan duro que parecía indestructible. Comenzaron a explorar el entorno circundante, tratando de encontrar recursos disponibles. Necesitamos algún poder psíquico poderoso para destruir este cristal oscuro, dijo Eren. Tengo una idea. Trall dijo. Podemos usar los cristales de energía en Skisland. 11. Cristal de poder. Eren preguntó con algunas dudas. Sí, hay muchos cristales de energía en Skisland que pueden proporcionar energía poderosa. Trall explicó. Si podemos transferir la energía de los cristales de energía a este cristal oscuro, podremos destruirlo. Suena como una buena idea. Eren asintió, actuemos rápido. Comenzaron a buscar cristales de energía y finalmente encontraron un lote de cristales de energía con energía poderosa. Transfieren la energía del cristal de poder al cristal oscuro. Empieza el cristal oscuro. Necesitamos acelerar y concentrarnos en atacarlo. Gritó Eren. El robot de Trall lanzó un poderoso ataque láser. La forma de oso de Eren golpeó el cristal oscuro con gran fuerza. Otros compañeros también mostraron sus especialidades y habilidades. Ataque al cristal oscuro. Ataque al cristal oscuro. Trall lanzó en busca de nuevos poderes y tesoros. Escucharon que hay una piedra mágica en el nuevo mundo, que tiene un poder extremadamente poderoso y puede brindar infinitas posibilidades a los seres humanos. Tenemos que encontrar esta piedra mágica. Dijo Eren emocionado. Si, esta piedra mágica es muy poderosa, debemos ir a buscarla nosotros mismos. Trall también estaba lleno de expectativas. Comenzaron una nueva aventura, intentando encontrar esta misteriosa piedra mágica. En el camino se encontraron con Kid, un poderoso pirata. ¿Estás aquí para una aventura? Preguntó el niño. Cero, buscando flores, sí, estamos buscando la piedra mágica en el nuevo mundo. Respondió Eren. ¿Piedra del espíritu mágico? Kid mostró una pizca de interés. También escuché sobre esta leyenda, pero aún no la he encontrado. Podemos trabajar juntos para explorar esta misteriosa piedra mágica. Sugirió Eren. Está bien, yo también estaba pensando en encontrar algo interesante que hacer. El chico sonrió. Se embarcaron juntos en una nueva aventura para explorar varios lugares misteriosos del nuevo mundo. En el proceso, Eren y Kid se hicieron amigos y se animaron mutuamente a seguir adelante. Escuché que hay una antigua leyenda en esta isla que dice que hay una torre misteriosa que puede guiar la aparición de piedras mágicas. Dijo el niño. ¿Torre misteriosa? Eren sintió un poco de curiosidad. Vayamos a echar un vistazo. Llegaron a la misteriosa torre y descubrieron que era muy antigua y misteriosa. Comenzaron a buscar rastros de la piedra mágica, tratando de encontrar su ubicación. Aquí hay algunos mecanismos inexplicables, que parecen estar relacionados con la piedra mágica. Trall dijo seis. Tenemos que tener cuidado, puede haber algunas trampas aquí. Recordó Eren. Comenzaron a explorar esta misteriosa torre con cuidado, encontrando constantemente diversos desafíos y peligros. En una habitación antigua, descubrieron la verdadera ubicación de la piedra mágica. Eso es todo. Exclamó Eren, mirando la piedra mágica frente a él. La piedra espiritual mágica exuda un poderoso poder sobrenatural, lo que hace que la gente se sienta extremadamente conmocionada por el 447. Eren, Kid y otros lo miraron como si pudieran sentir el área infinita que contenía. Durante tantos años he estado buscando esta piedra mágica, pero nunca pensé que finalmente podría verla con mis propios ojos. Dijo el niño con emoción. ¿Es realmente tan poderoso el poder de esta piedra mágica? Trall preguntó con curiosidad. Se dice que puede otorgar a las personas poderes sobrenaturales extremadamente poderosos, pero también conlleva mucho peligro. Eren recordó. Debemos usarlo con cuidado. Entiendo. Trall asintió. Eren observó la piedra mágica con atención y sintió la poderosa energía que irradiaba. Notó que en la superficie de la piedra espiritual mágica, había una fina película brillante, como si estuviera protegida por un escudo. ¿Qué es esta membrana? Preguntó Eren. ¿Igual, V? Esta es la película protectora de la piedra espiritual mágica. Puede proteger la energía de la piedra espiritual mágica y evitar que sea corroída por factores externos. Trall explicó. Entonces, ¿cómo podemos conseguir la piedra mágica? Preguntó Eren. Mientras podamos romper la película protectora, podremos conseguir la piedra mágica. Dijo el niño. ¿Romper la película protectora? Trall frunció el ceño, suena difícil. Podemos intentar atacarlo con un poderoso poder sobrenatural o encontrar su debilidad. Sugirió Eren. Comenzaron a buscar la debilidad de la película protectora de la piedra espiritual mágica y se acercaron a la meta paso a paso. Después de una larga búsqueda, finalmente descubrieron un punto débil en la película protectora. Intentemos atacarlo con poder sobrenatural. Gritó Eren. Comenzaron a atacar la película protectora con todas sus fuerzas, intentando romperla. La energía de la piedra mágica comenzó a volverse violenta, haciéndolo sentir más estresados. Sigue adelante, ya casi llegamos. Dijo el niño. Al final, finalmente rompieron la película protectora y se obtuvo con éxito la piedra espiritual mágica. Genial. Lo logramos. Trall dijo emocionado. Necesitamos hacer un buen uso de su poder para explorar el nuevo mundo y desafiar picos más altos. Eren también estaba muy emocionado. Eren y Robin continúan buscando la verdad de la historia en el nuevo mundo y conocen a Orobía, un arqueólogo especializado en culturas antiguas. ¿Estás aquí para descubrir la verdad de la historia? Preguntó Orobía. Sí, hemos estado buscando la verdad sobre la cultura y la historia antiguas. Respondió Robin. Siempre me han interesado la cultura y la historia antiguas, podemos trabajar juntos. Orobía sonrió. Comenzaron un nuevo viaje de aventuras y fueron a explorar juntos ruinas antiguas y sitios arqueológicos. En el proceso, Orobía les mostró a Eren y Robin muchos textos y patrones antiguos, ayudándolos a comprender mejor la cultura y la historia antiguas. Parece haber algunos símbolos extraños aquí y no puedo entender bien su significado. Dijo Eren. Estos símbolos son escrituras antiguas que pueden requerir conocimientos especializados para descifrarlos, explicó Orobía. ¿Así que qué hacemos? Preguntó Robin. Soy un arqueólogo que se especializa en cultura e historia antiguas, tal vez pueda ayudarte a descifrar estos textos antiguos. Sugirió Orobía. Juntos comenzaron a estudiar estos textos antiguos, intentando descifrar su significado. Durante el largo proceso de investigación, descubrieron que estos escritos estaban relacionados con armas antiguas. Estos textos antiguos describen un arma muy poderosa que parece capaz de destruir el mundo entero. Robin dijo sorprendido. ¿Es esto cierto? Eren también estaba muy sorprendido. Según mis investigaciones sobre culturas antiguas, esta arma existe, pero es sólo una leyenda. Orobía dijo. Sin embargo, todavía necesitamos más pruebas para confirmar la autenticidad de esta leyenda. Comenzaron a buscar más pruebas, intentando revelar los secretos de las armas antiguas. Durante este proceso, encontraron muchos peligros y desafíos, pero se han estado apoyando mutuamente y trabajando duro para seguir adelante. Cuidado, puede haber trampas aquí. Dijo Eren. Juntos navegan con cuidado por una zona peligrosa y evitan con éxito las trampas. Finalmente, finalmente encontraron alguna evidencia que reveló el secreto de la antigua arma. Este es un registro sobre armas antiguas, que describe el proceso de fabricación y el poder de esta arma. Robin dijo emocionado. Vamos a ver. Orobía tomó el registro y comenzó a leerlo. Los registros describen que esta antigua arma se compone de tres partes, que son puños, pólvora y misteriosas runas mágicas. Parece que la fabricación de esta arma es muy difícil y requiere un alto nivel de tecnología y conocimiento. Dijo Eren. Sí, la fabricación de esta arma requiere mucha tecnología y materiales avanzados, y es tan poderosa que traerá un gran poder destructivo al mundo. Orobía dijo, debemos evitar que cualquiera intente hacerlo lo antes posible. Tienes razón, tenemos que actuar rápido. Robin estuvo de acuerdo. Comienzan a trabajar juntos, tratando de encontrar pistas de un intento de crear un arma antigua. En una isla remota, descubrieron a un grupo de personas sospechosas que intentaban fabricar esta arma en secreto. Debemos detenerlos y no dejar que esta arma caiga en las manos equivocadas. Eren apretó los puños, expresando su determinación. Iniciaron operaciones para intentar destruir el equipo para fabricar armas antiguas. Se infiltraron con cuidado en la isla donde se encontraba el equipo para fabricar armas antiguas, evitaron a los centinelas de la isla y llegaron con éxito al edificio donde se encontraba el equipo. Tenemos que tener cuidado, puede haber muchas trampas y guardias aquí. Recordó Robin. Usaré mi poder sobrenatural para cubrirte y debes destruir estos dispositivos lo antes posible. Dijo Eren. Comenzaron a separarse y Eren usó su poder sobrenatural para cubrir a Robin y Orobía, para que pudieran destruir el equipo para fabricar armas antiguas lo antes posible. Cuidado, aquí hay un mecanismo. Recordó Orobía en voz alta. Rápidamente desbloqueó la contraseña del mecanismo, lo que le permitió a Robin destruir con éxito el dispositivo. Eren usa su poder sobrenatural para cubrirlos mientras ataca al enemigo. Ellos vienen. Gritó Eren. Un grupo de guardias se acercó corriendo, tratando de evitar que Eren y sus compañeros destruyeran el dispositivo. Eren y los guardias entablaron una feroz batalla, atacándose unos a otros ferozmente. Eren usa su poder sobrenatural para atacar rápidamente al enemigo, haciéndolo retroceder unos pasos. Estos tipos son tercos y debemos tener cuidado, dijo Robin atentamente. Comenzó a utilizar sus conocimientos arqueológicos para encontrar los puntos débiles de los guardias y someterlos fácilmente. Al mismo tiempo, ella siempre presta atención a la seguridad de Eren y Orobía y brinda apoyo en cualquier momento. Ten cuidado de evitar el ataque del enemigo. Recordó Orobía. Comenzó a usar su habilidad y agilidad, evitando constantemente los ataques del enemigo y buscando oportunidades para someterlos. Constantemente ajustó su postura de lucha para mantener la calma en tiempos de crisis. Hemos destruido el equipo, ahora solo tenemos que salir de aquí. Recordó Eren en voz alta. Rápidamente evacuaron el lugar y regresaron a su barco. En el proceso recibieron algunos contraataques, pero finalmente lograron abandonar la isla. Finalmente completamos nuestra tarea. Robin exhaló un suspiro de alivio. Sí, logramos evitar que alguien fabricara armas antiguas. Orobía también se sintió muy aliviada. Eren y Orobía decidieron adentrarse en la aterradora región del Nuevo Mundo y continuar buscando la verdad sobre la cultura y la historia antiguas. En el proceso, se encontraron con un poderoso pirata de ¿Ustedes, invitados no invitados, planean irrumpir en mi territorio? Dijo Drake con orgullo. Solo estamos aquí para encontrar la verdad de la historia y no hay ningún conflicto contigo. Dijo Eren con calma. H.M.P.H. Ustedes siempre piensan en la aventura y la verdad histórica, pero en realidad solo están aquí para robarnos nuestros tesoros y recursos. Dijo Drake con desdén. Comenzaron a pelear y Drake mostró una fuerza muy fuerte, lo que hizo que a Eren y Orobía les resultara muy difícil resistir. Pero Eren no se rindió, comenzó a usar su poder sobrenatural y convocó a su bestia sobrenatural. Esta es mi bestia sobrenatural, nos ayudará a ganar. Anunció Eren en voz alta. Las bestias sobrenaturales son criaturas que Eren puede convocar desde su propio cuerpo. Tienen poderes y habilidades poderosos y pueden ayudar a Eren a luchar. Después de que apareció la bestia sobrenatural, Eren comenzó a dominar la batalla, atacando a Drake a través de su poder. Drake también comenzó a contraatacar con todas sus fuerzas, pero la bestia sobrenatural de Eren tiene un poder de defensa y ataque super fuerte, lo que dificulta que Drake lo derrote. Tú, el dinero eres, chico malvado, tus poderes son increíbles. Drake estaba muy enojado. Aún no has visto todo mi poder. Dijo Eren con calma. Eren continuó usando sus poderes sobrenaturales para hacer que las bestias sobrenaturales fueran más poderosas. Drake intenta defenderse, pero su ataque es fácilmente detenido por el monstruo de Eren. No puedo perder contra ti, chico. Gritó Drake. Comenzó a concentrar todas sus fuerzas, tratando de asestar el golpe más fuerte. Pero en el momento en que estaba a punto de atacar, la bestia sobrenatural de Eren repentinamente cambió de forma y se convirtió en un enorme rey bestia. Esta es la forma final de mi bestia sobrenatural, ahora es el momento de que pierdas. Dijo Eren con calma. La forma final de la bestia sobrenatural tiene poderes y habilidades extremadamente poderosos, y sus capacidades de ataque y defensa han superado a las bestias sobrenaturales ordinarias. Abrumado por su poder, Drake era casi imparable. Es imposible, ¿cómo podría perder contra ti, chico? Dijo Drake con incredulidad. Como no crees en la verdad de la historia, solo te preocupas por tus propios intereses y poder. Eren respondió con calma. Drake guardó silencio por un momento y de repente se echó a reír. Niño, eres realmente bueno. Admito que perdí, pero no dejaré que ustedes se vayan de aquí. Gritó y un grupo de minions apareció de inmediato, tratando de evitar que Eren y Orobia escaparan. Pero la bestia sobrenatural de Eren ha vuelto a su forma original, y Eren y Orobia cooperaron tácitamente para resistir el ataque del enemigo y finalmente repelieron a los hombres de Drake. Hemos ganado, ahora es el momento de salir de aquí. Eren tomó Orobia y abandonó el lugar. Eren y Orobia llegaron a la isla flotante, que está llena de misterio y desconocimiento. Durante la exploración, encontraron una instalación donde estaban encerrados los Murlocs, por lo que decidieron acudir al rescate. Estas personas que encarcelaron a los Murlocs deben ser malos. Dijo Eren. Sí, tenemos que rescatarlos y dejarlos regresar a sus hogares. Orobia también expresó su apoyo. Se infiltraron en las instalaciones y lograron encontrar a Jinbei, un compañero Murloc que estaba encarcelado. Jinbei agradeció mucho la ayuda de Eren y Orobia y decidió mostrarles la cultura y la historia de los Murlocs. Siguieron a Jinbei hasta una aldea Murloc escondida bajo una isla flotante. Este pueblo está lleno de misterios e incógnitas, y los Murlocs también son muy amables y les dan una calurosa bienvenida. A Itik, bienvenidos a nuestra aldea, soy Sajilu, la princesa Giojin. Una niña pequeña los saludó. Hola, soy Eren, este es mi compañero Orobia. Eren respondió cortésmente. ¿Eres del mundo humano? Gracias por rescatar a Jinbei. Nosotros, los Murlocs, recordaremos tu amabilidad. Dijo Sajilu. Comenzaron a comunicarse con los Murlocs para aprender sobre su cultura e historia. Durante este proceso, Eren y Orobia sintieron la amistad y el profundo afecto de los Murlocs, y quedaron profundamente conmovidos. ¿Debes tener muchas historias, puedes compartirlas con nosotros? Eren le preguntó a Sajilu. Por supuesto, la historia de nuestros Murlocs se remonta a cientos de años. Siempre hemos vivido en el fondo del mar, pero debido a la agresión humana tuvimos que trasladarnos a esta isla Kanchun. Sajilu presentó la historia de los Murlocs. Los Murlocs quedaron profundamente conmovidos cuando escucharon la historia de Sajilu sobre la historia y la cultura de los Murlocs. Establecieron una profunda amistad con los Murlocs y se convirtieron en aliados mutuos. Debemos salir de aquí lo antes posible, de lo contrario nuestras acciones quedarán expuestas. Recordó Orobia. Sí, tienes razón. No podemos permitir que nuestras acciones queden expuestas. Eren asintió. Se despidieron de los Murlocs y comenzaron a prepararse para abandonar la isla flotante. Pero cuando estaban a punto de irse, de repente apareció un ejército humano que intentaba atacar la aldea Murloc. Estos tipos son infinitos. Exclamó Eren. Debemos proteger las aldeas de los Murlocs y evitar que sufran daños. Orobia también estaba muy decidida. Junto con los Murlocs, resistieron al ejército humano y comenzaron una feroz batalla. Eren usa su poder sobrenatural para derrotar al enemigo. Orobia utiliza sus propias habilidades de lucha, combinadas con los poderes sobrenaturales de Eren, para hacer sus batallas más eficientes. Estos tipos realmente quieren destruir la cultura y la historia de los Murlocs. Dijo Ailun enojado. Sí, debemos hacerles pagar. Orobia también estaba muy enojada. Sus batallas se volvieron cada vez más intensas y la ofensiva del enemigo se volvió cada vez más feroz, lo que los abrumó un poco. Pero no se dieron por vencidos, Eren continuó convocando a sus propias bestias sobrenaturales, combinadas con las habilidades de Orobia, y derrotó a más y más enemigos. ¿Ustedes los humanos, no comprenden lo estúpidas que son sus acciones? Lo que quieren destruir no es sólo la cultura y la historia de los Murlocs, sino también todo el ecosistema. Eren gritó en voz alta. Sus palabras enfurecieron a los enemigos y comenzaron a atacar con más violencia. Pero Eren y Orobia no fueron derrotados y se mantuvieron firmemente del lado de los Murlocs protegiendo su aldea y su cultura. No dejaré que hagas daño a ningún compañero Murloc. Sally también se puso de pie y desafió al enemigo. Mostró una fuerza y habilidades más allá de la imaginación y dirigió a los Murlocs a resistir el ataque del enemigo. Bajo su liderazgo, finalmente repelieron al ejército humano. Protegimos con éxito la aldea Murloc, lo cual es una victoria. Eren anunció en voz alta. Sí, eres realmente genial, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Sally y Luz dijo agradecida. Eren y Miriam llegaron a un lugar misterioso llamado el Reino de la Noche. Este lugar está lleno de una atmósfera extraña, como si hubiera algún peligro impredecible esperándolos en cualquier momento. Cero, buscando flores, este lugar parece muy peligroso. Miriam dijo con cierta preocupación. Sí, debemos tener cuidado y no tomárnoslo a la ligera. Eren también sintió el peligro de este lugar. En el proceso de exploración, conocieron a un hombre misterioso llamado Imper. Imper es el rey del Reino de la Noche, es muy amigable. Nan Eren y Miriam muestran las maravillas de este misterioso reino. Bienvenidos al Reino de la Noche, soy Imper, el rey aquí. Imper les sonrió. Hola, soy Eren y ella es mi compañera Miriam. Eren respondió cortésmente. Encantado de conocerte, bienvenido al Reino de la Noche. Imper se inclinó ante ellos. Bajo el liderazgo de Imper, exploraron cada rincón del Reino de la Noche y encontraron muchas cosas y tesoros misteriosos. Durante este proceso, conocieron a muchos residentes del Reino de la Noche y establecieron una profunda amistad con los amigos de Imper. Ustedes son los invitados de honor de nuestro Reino de la Noche y les serviremos con todo nuestro corazón y alma. Un residente del Reino de la Noche los presentó calurosamente. Gracias, lo apreciamos. Eren respondió cortésmente. Pero en el proceso, también descubrieron un hecho terrible. El Reino de la Noche sufre amenazas externas. Unas misteriosas fuerzas oscuras están intentando invadir el Reino de la Noche y destruir este hermoso y misterioso lugar. Debemos proteger el Reino de la Noche y no permitir que estas fuerzas oscuras triunfen. Dijo Eren con firmeza. Sí, debemos proteger este hermoso país juntos. Miriam también expresó firmemente su apoyo. Junto con los amigos de Imper, se preparan para resistir el ataque de las fuerzas oscuras. Durante los preparativos para el Reino de la Noche, Eren y Miriam se hicieron amigos de una misteriosa guerrera llamada Lisa. Ella es la guardiana del Reino de la Noche y posee una poderosa capacidad de lucha y sabiduría. Eren y Miriam estaban muy sorprendidos, porque la fuerza de Lisa estaba a la par de ellos. Hola, soy Lisa. Ella sonrió y se presentó a Eren y Miriam. Hola, soy Eren y ella es mi compañera Miriam. Eren respondió cortésmente. Encantado de conocerte, escuché que estás aquí para proteger el Reino de la Noche. Dijo Lisa. Sí, haremos todo lo posible para proteger el Reino de la Noche. Miriam también expresó su apoyo. Lisa les dijo que el líder de las fuerzas oscuras es un demonio llamado Uru, un enemigo muy peligroso cuya fuerza está más allá de la imaginación. Pero Eren y Miriam no se dejan intimidar, y junto con Lisa y los amigos de Imper, deciden luchar contra Uru y sus hombres. El ataque de las fuerzas oscuras se acerca pronto, y sus soldados están atacando, tratando de destruir los muros y los guardias del Reino de la Noche. Pero Imper y sus amigos estaban bien preparados y resistieron el ataque del enemigo con poderosas armas y magia. Date prisa, tenemos que detenerlos. Lisa convocó a su patronus y llevó a Eren y Miriam al enemigo. El animal guardián de Lisa rugió fuertemente, haciendo que el enemigo sintiera una fuerte amenaza. Eren también invocó su poder sobrenatural para derrotar al enemigo. Miriam usó sus habilidades con las armas para cooperar con Lisa y hacer que sus batallas fueran más eficientes. Cero La ofensiva del enemigo se volvió cada vez más feroz, lo que los abrumó. Pero no se dieron por vencidos, se mantuvieron firmes del lado del Reino de la Noche, protegiendo este misterioso y hermoso lugar. Fuerzas oscuras, qué estúpidas son sus acciones. El Reino de la Noche es un lugar hermoso y misterioso, no pueden destruirlo. Lisa gritó en voz alta. Sus palabras enfurecieron a los enemigos, quienes comenzaron a atacar con más violencia. Pero Eren, Miriam y Lisa no fueron derrotados, se mantuvieron firmes del lado del Reino de la Noche, protegiendo este hermoso y misterioso lugar. Debemos proteger el Reino de la Noche y no debemos permitir que estas fuerzas oscuras cero, cero tengan éxito. Dijo Eren con firmeza. Sí, debemos hacerles pagar. Miriam también expresó su apoyo. Su batalla se intensifica y la bestia guardiana de Lisa se convierte en su mano derecha. Juntos cargaron hacia adelante y realizaron el asalto final al campamento enemigo. Al final, derrotaron con éxito a Uru y sus hombres y protegieron la seguridad del Reino de la Noche. Después de la batalla en el Reino de las Tinieblas, Eren estaba agotado física y mentalmente y necesitaba descanso y recuperación. Pero sabe que su aventura no ha terminado y debe seguir adelante. Lideró a sus hombres de bestias sobrenaturales a seguir buscando nuevas aventuras y desafíos en el mar. Durante su viaje, conocen a un aventurero atrapado en la punta de un iceberg y deciden ayudarlo a escapar. Eren y sus bestias sobrenaturales usaron su poder para romper el iceberg y rescatar al aventurero. Gracias por salvarme. El aventurero dijo emocionado. Eres realmente asombroso. De nada, simplemente hicimos nuestro mejor esfuerzo. Eren respondió modestamente. Mi nombre es Eren, y esta es mi bestia sobrenatural subordinada. Le presentó al aventurero. Soy Crewe, encantado de conocerte. Les dijo el aventurero con una sonrisa. Después de rescatar a Crewe, Eren y sus amigos siguen adelante en busca de nuevas aventuras y desafíos. Llegaron a una isla misteriosa con extraños edificios y dispositivos. Eren y sus compañeros exploraron la isla con curiosidad, pero encontraron a un extraño científico llamado Frankie. Hola, soy Frankie. Él sonrió y se presentó ante ellos. Hola, soy Eren y estos son mis amigos. Eren respondió cortésmente. Es un placer conocerte. ¿Cuál es la razón por la que viniste a esta isla? Preguntó Frankie. Estamos buscando nuevas aventuras y desafíos, y esperamos encontrar nuevos socios y amigos. Eren respondió con franqueza. Ah, entonces estás en el lugar correcto. Hay muchas tecnologías y dispositivos misteriosos aquí, y puedo ayudarte a descubrir sus misterios. Frankie dijo emocionado. Eren y sus compañeros quedaron muy emocionados con las palabras de Frankie y decidieron explorar juntos esta misteriosa isla. Siguiendo la guía de Frankie, llegaron al interior de un edificio misterioso. Hay muchos equipos y dispositivos mecánicos extraños aquí, y Eren y sus socios sienten mucha curiosidad. Frankie les presentó los principios y funciones de estos dispositivos mecánicos, lo que les abrió los ojos. Fascinados, Eren y sus socios estudian juntos estos misteriosos dispositivos tecnológicos. Estos dispositivos mecánicos son realmente poderosos, nunca había visto una tecnología así. Miriam dijo con emoción. De hecho, el diseño y los principios de estos equipos mecánicos son muy avanzados y el contenido técnico es muy alto. Lisa también expresó su admiración. Eren y sus compañeros siguieron a Frankie y exploraron la misteriosa isla 217 hasta el final. Encontraron muchos dispositivos tecnológicos y equipos mecánicos extraños, y quedaron muy sorprendidos y emocionados. Pero en el proceso de exploración también encontraron algunas dificultades y desafíos. Hay algunas criaturas y robots peligrosos en esta isla, que atacan constantemente a Eren y sus compañeros. Date prisa, debemos luchar juntos contra estas peligrosas criaturas y robots. Gritó Eren. Se enfrentaron a estos peligrosos enemigos, mientras resistían el ataque del enemigo con su propia fuerza y habilidades, mientras intentaban encontrar una manera de derrotar al enemigo. En la batalla, Eren mostró su poderosa habilidad sobrenatural, que puede hacer que sus ataques sean más feroces y poderosos al dominar el aura. Su habilidad sobrenatural le permite usar el aura circundante para formar una poderosa onda de choque que derriba a los enemigos. Miriam, por otro lado, usó sus habilidades con las armas para usar hábilmente la espada y la puntería para derrotar a los enemigos uno por uno. Lisa mostró sus habilidades de combate e inteligencia, usando su bestia guardiana para desactivar los ataques enemigos y mantenerlos en problemas mediante estrategias y tácticas inteligentes. Frankie también mostró su experiencia como científico. Puede romper las defensas y los ataques del enemigo a través de sus propios inventos y equipos mecánicos y, mediante la transformación y la optimización, puede hacer que sus dispositivos sean más fuertes y eficientes. Su trabajo en equipo se volvió cada vez más tácito y cooperaron entre sí para repeler el ataque del enemigo. El contenido técnico de estos robots es tan elevado que resulta sencillamente incomprensible. Exclamó Frankie. Debemos encontrar una manera de destruir estos robots lo antes posible. Gritó Eren. Así es, debemos protegernos a nosotros mismos y a esta misteriosa isla. Miriam también expresó su apoyo. Exploraron mientras peleaban, buscando una manera de romper el robot. Finalmente, durante su exploración, descubrieron la ubicación del centro de control del robot. Mediante estrategias y tácticas ingeniosas, destruyeron con éxito el centro de control de robots y derrotaron a todos los robots. Genial, finalmente ganamos. Dijo Eren felizmente. Debemos proteger esta isla, destruir todos estos robots y hacer de este lugar un lugar seguro y misterioso. Lisa también expresó su apoyo. Después de destruir con éxito al robot, Eren y sus compañeros continuaron explorando la misteriosa isla. Descubrieron muchos dispositivos tecnológicos y equipos mecánicos interesantes y se sorprendieron constantemente ante el misterio de esta pequeña isla. De repente, un barco pirata apareció frente a ellos, con una barba negra impresa en la bandera del barco. Eren y sus socios están muy atentos, porque el grupo pirata barba negra es famoso en el mundo pirata, conocido por su crueldad de inocencia. Jejeje, ustedes realmente tienen el coraje de venir a mi territorio. Un enorme barba negra apareció en la proa, con una mueca de desprecio en la comisura de su boca. Uno solo estamos aquí para explorar y encontrar nuevas aventuras y desafíos, no para causar problemas. Eren intentó explicar. HMPH, no parece que ustedes estén aquí para causar problemas, pero los voy a ahuyentar. Los ojos de barba negra se endurecieron. De repente, los hombres de barba negra empiezan a atacar a Eren y sus compañeros. Eren y sus hombres bestias sobrenaturales inmediatamente se prepararon y comenzaron una feroz batalla con el enemigo. Estos tipos, Nauk y Zao, son tan imprudentes que se atreven a meterse con nosotros. Miriam abrió una lanza enemiga con su gran espada. Eren, haremos todo lo posible para derrotar a estos piratas. Lisa dio la orden con calma. Sí, debemos protegernos a nosotros mismos y a esta misteriosa isla. Gritó Eren. Eren y sus compañeros continuaron atacando a los piratas y sus bestias sobrenaturales también mostraron una gran fuerza. Eren usó el control de su aura para desatar una poderosa onda de choque que lanzó a un enemigo por los aires. Miriam apuntó al pecho de un pirata y lo apuñaló con fuerza, tirándolo al suelo. Lisa rodea a sus bestias guardianas para resistir el ataque del enemigo. Frankie utilizó su experiencia como científico para utilizar su propio equipo mecánico e inventos para romper el ataque y la defensa del enemigo en un instante y brindar un poderoso apoyo a sus compañeros de equipo. Los fuegos artificiales y bombas de la batalla en el mar continuaron, pero Eren y sus compañeros no retrocedieron en lo más mínimo. «Cooperan tácitamente entre sí y utilizan sus habilidades y fuerza para derrotar al enemigo paso a paso. Estos tipos no solo son inescrupulosos, sino que también quieren destruir esta misteriosa isla, es repugnante». «Dijo Eren enojado. Debemos derrotarlos y defender esta isla». Los ojos de Lisa brillaron con 860 determinación. «Vamos, luchemos hasta el final». Miriam agitó su gran espada con rostro heroico. Sus voces se extendieron por toda la isla, avanzando valientemente y haciendo que el enemigo siguiera retirándose. Al final, Eren y sus socios derrotaron con éxito el ataque del grupo pirata de Barba Negra, protegieron la misteriosa isla y se ganaron el respeto de Barba Negra. «Ustedes son realmente inteligentes». Barba Negra se rió y dijo. «Decidí entregar esta isla a tu protección, creo que puedes hacer un buen trabajo». «Mal, es un gran placer y honor elogiarlos y confiar en ellos». Prometieron hacer todo lo posible para proteger esta isla y la magia que hay en su interior. Eren y sus socios se ganaron la confianza y los elogios de Barba Negra y decidieron quedarse y proteger la misteriosa isla. En esta pequeña isla, continúan explorando tecnología misteriosa y equipos mecánicos, y continúan aprendiendo y progresando. Un día, descubrieron un edificio muy especial del que salía una música maravillosa. Miraron más de cerca y vieron que estaba tocando un músico inmortal, Brock. «Vaya, qué gran músico». Exclamó Miriam. «Este tipo de música es realmente embriagadora». Lisa también expresó su admiración. Eren también se sintió atraído por la música de Brock y caminó hacia Brock, tratando de comunicarse con él. «Hola, mi nombre es Eren, me gusta mucho tu música». Eren saludó cortésmente a Brock. «Oh, ustedes son de afuera». Brock detuvo el instrumento que tenía en la mano y se volvió para mirar a Eren. «Sí, estamos aquí para explorar». Eren explicó. «¿Puedes contarnos más sobre el misterio de esta isla?» «Por supuesto, hay muchas tecnologías misteriosas y dispositivos mecánicos en esta isla, y yo soy el músico aquí». Brock respondió. «¿Estás interesado en tocar música conmigo?» «¿Concurso de música?» «Suena divertido». Eren y sus socios estuvieron de acuerdo. Así, Eren y Brock lanzaron una feroz competencia musical. Cada uno mostró sus talentos musicales y expresó sus emociones y pensamientos a través de la música. Eren usa su propio control de aura para controlar el ritmo de la música en sus propias manos, mostrando un fuerte poder musical. Brock utiliza su propio talento y habilidades musicales para expresar al máximo la emoción y la atmósfera de la música. En el concurso de música, los talentos musicales mostrados por los dos embriagaron a todos. La competencia musical entre Eren y Brock fue feroz, cada uno tocando su propio repertorio, llenando la isla de buena música. Durante la competencia, Eren y Brock mostraron diferentes estilos musicales. La música de Eren está llena de entusiasmo y poder, haciendo que la gente sienta una vitalidad infinita. Y la música de Brock está llena de patetismo y sentimentalismo, lo que hace que la gente caiga profundamente en ella. Aunque sus estilos musicales son diferentes, todos expresan sus emociones y pensamientos. Su música hace que la gente sienta la belleza y el significado de la vida, y purifica y relaja la mente de la gente. Tu música es tan maravillosa. Lisa dijo con emoción. Todos ustedes son verdaderos maestros de la música. Frankie también expresó su admiración. Este concurso de música es muy significativo. Miriam también suspiró. Al final, en este concurso musical, tanto Eren como Brock mostraron su talento y encanto musical y se hicieron buenos amigos. Tu música es tan buena. Eren expresó su agradecimiento a Brock. ¿Te gustaría explorar Tilde Aventuras con nosotros? Por supuesto. Brock respondió muy feliz. Quiero seguir explorando esta misteriosa isla contigo. Eren, Brock y sus socios exploraron juntos esta misteriosa isla. Durante su exploración, descubrieron muchos dispositivos tecnológicos y equipos mecánicos interesantes, y también encontraron diversos desafíos y dificultades. Un día, encontraron una misteriosa piedra mágica, pero esta piedra mágica está protegida por algunos extraños dispositivos mecánicos, y necesitan romperlos para obtener el tesoro. Estos dispositivos parecen complicados, murmuró Frankie en voz baja. No importa, usaré mis conocimientos científicos para descifrarlos. Frankie comenzó a observar atentamente estos dispositivos. Brock sacó su instrumento y usó el poder de la música para ayudar a piratear los dispositivos. Su música hace resonar los engranajes y mecanismos de dispositivos mecánicos, lo que facilita a Frankie piratearlos. Eren y Miriam comenzaron a buscar información y pistas sobre estos dispositivos mecánicos. Pronto descubren los secretos que se esconden detrás de estos dispositivos. Cero para flores, estos dispositivos mecánicos están controlados por poder mágico. Eren descubrió el poder mágico contenido en estos dispositivos. Estos poderes mágicos parecen estar impulsados por algún tipo de energía. Miriam sintió la energía fluir a su alrededor a través de su poder sobrenatural. Está bien, tenemos que encontrar la fuente a dos poderes mágicos y luego eliminarlos. Lisa comenzó a estudiar la estructura y funcionamiento de los poderes mágicos. Con sus esfuerzos, rápidamente encontraron la fuente a dos poderes mágicos y los levantaron con éxito. Con la desaparición del poder mágico, la protección del equipo mecánico también desapareció y obtuvieron con éxito esta misteriosa piedra mágica. Genial, tenemos otra piedra mágica. Frankie estaba muy emocionado. Después de que Eren y sus compañeros obtuvieron la misteriosa piedra mágica, se dirigieron al siguiente destino. La isla fantasma. Esta pequeña isla es conocida en el mundo gracias al legendario fantasma. Eren y Alniss decidieron emprender una aventura para descubrir qué secreto se esconde la isla. Al entrar en Ghost Island, pronto descubren una figura que parece un rogue cat operando al otro lado de la isla. Eren y Alniss siguieron la figura y entraron en una habitación secreta. Hay muchos órganos y trampas en esta habitación secreta, lo que les dificulta mucho avanzar. Estas trampas son realmente un dolor de cabeza. Dijo Alniss con cansancio. Está bien, debemos encontrar a Thiebin Cat y dejar que nos entregue el tesoro que tiene en sus manos. Dijo Eren con firmeza. Finalmente encontraron a Thiebin Cat en una cueva subterránea. El gato ladrón es muy astuto y utiliza varias trampas para frustrar a Eren y Alniss. Eren y Alniss lucharon codo con codo contra los ladrones. La habilidad sobrenatural de Thiebin Cat es tan poderosa que Eren y Alniss siempre están en un estado pasivo. No me subestimes. Thiebin Cat de repente se convirtió en un gato y llegó a la espalda de Eren en un instante. Eren reaccionó de inmediato y resistió el ataque de Thiebin Cat con control de aura. Alniss usó su habilidad sobrenatural para rodear rápidamente a Thiebin Cat y regresar para atacarlo. Thiebin Cat era muy ágil, rápidamente esquivó el ataque de Alniss y lanzó un feroz contraataque cuando Alniss abandonó su posición. No parece fácil tratar con este tipo. Dijo Alniss con ansiedad. Está bien, tenemos que cooperar para derrotarlo. Eren creó una ilusión con control de la aura, atrayendo la atención de Thiebin Cat. Alniss aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque, usando su superpoder para teletransportarse detrás de los ladrones una y otra vez, lanzando un golpe fatal. Aunque Thiebin Cat reaccionó rápidamente, finalmente fue derrotado por Alniss. Has ganado y te entregaré mi tesoro. Thiebin Cat admitió su fracaso y entregó el tesoro que tenía en la mano a Eren y Alniss. Después de que Eren y Alniss obtuvieron el tesoro, descubrieron que en realidad había una bestia sobrenatural dentro. Esta bestia sobrenatural tiene una forma corporal extraña y puede devorar el poder de otras criaturas a través de poderes sobrenaturales para mejorar su propia zona de poder. Esta bestia sobrenatural es realmente poderosa. Eren y Alniss estaban muy felices. Después de que Eren y Alniss consiguieron esta bestia sobrenatural, continuaron yendo al nuevo mundo. Esperaban que gracias al poder de esta bestia sobrenatural, pudieran explorar y luchar mejor. Durante su exploración en el nuevo mundo, se encontraron con muchos enemigos y piratas poderosos, pero Eren y Alniss los derrotaron con éxito gracias a su propia fuerza y coraje. Durante una expedición, Eren conoció a Kaido, uno de los piratas cuatro emperadores. Kaido es uno de los piratas más poderosos del nuevo mundo y su poder y prestigio asustan a mucha gente. Pero Eren no le tiene miedo a Kaido y decide competir con Kaido. Eres un hombre valiente. Kaido dijo con una sonrisa. Pero no eres lo suficientemente fuerte, no puedes ser mi oponente. Intentemos. Dijo Eren sin miedo. Kaido atacó sin ceremonias, su puño llegó a Eren en un instante como un rayo. Eren no se inmutó, usó el control de Laura para desactivar el ataque de Kaido y rápidamente contraatacó. Su puño se estrelló contra el cuerpo de Kaido. Kaido no esperaba que Eren fuera tan poderoso, retrocedió unos pasos después de ser golpeado, mostrando una mirada de sorpresa. Este niño tiene mucho talento. Kaido no pudo evitar suspirar. Aún no es lo suficientemente fuerte. 5-4 Eren no quedó satisfecho con este ataque y lanzó ataques más violentos sin detenerse. Kaido no se queda atrás, gradualmente gana ventaja en virtud de su propia fuerza y experiencia. La batalla entre los dos se volvió cada vez más intensa y la escena se volvió cada vez más caótica. Esta es una batalla muy feroz. La multitud de espectadores exclamó. Parece que Kaido no es invencible. Arnis también observó con entusiasmo la competencia entre los dos. La batalla entre Eren y Kaido duró mucho tiempo y ambos bandos mostraron su fuerza y coraje. Eren mostró su estilo de lucha único con control de aura y superpoderes, mientras que Kaido mostró su invencibilidad con su cuerpo y armas. Con el paso del tiempo, la fuerza de los dos comenzó a agotarse gradualmente. Finalmente, tanto Eren como Kaido cayeron al suelo, sin aliento. Tu fuerza es excepcional. Kaido dijo con voz pesada. Rara vez veo a alguien que pueda luchar contra mí hasta este punto. También eres un oponente formidable. Eren estaba igualmente orgulloso. Los dos se miraron en silencio, como si comprendieran la fuerza y el coraje del otro en un entendimiento tácito. No creo que sea necesario que sigamos luchando. Eren de repente se levantó, ¿no crees que podemos ser amigos? Amigo. Kaido estaba un poco sorprendido, esa es una idea interesante. Podemos ayudarnos y apoyarnos mutuamente, explorar y luchar juntos. Eren continuó. De esta manera, podemos convertirnos en mejores piratas. Kaido guardó silencio por un momento y luego se echó a reír. Ja ja ja, eres realmente un joven interesante. Acepto tu propuesta, podemos ser amigos. Kaido extendió su mano, adelante. Eren también extendió su mano, los dos se dieron la mano, hicieron las paces y se hicieron amigos. Después de que Eren y Kaido se hicieron amigos, continuaron explorando el nuevo mundo en busca de más tesoros y aventuras. Durante una expedición, llegaron accidentalmente a un misterioso país guerrero. Este país está gobernado por un misterioso samurái, Arser. La gente vive en paz, pero no sabe que su país está a punto de afrontar una amenaza sin precedentes. Eren y Kaido se propusieron explorar el país y aprender sobre su cultura e historia. Descubrieron que este país tiene una larga historia y artes marciales tradicionales. Shi Arce es el rey de las artes marciales más poderoso de este país. Este Arthur es realmente asombroso. Exclamó Eren. Estamos aquí para explorar, no te metas en problemas, recordó Kaido. Sin embargo, Eren no siguió el consejo de Kaido. Decide tener un concurso con Arser para conocer su fuerza y habilidad. Eren y Arthur comenzaron una feroz batalla en un campo vacío. Las artes marciales de Arser son únicas. Puede combinar sus habilidades con la espada con el control del aura para ejercer un poder más poderoso. Eren también mostró su propia fuerza y superpoderes. Usó su control de aura y ventaja de velocidad para reprimir a Arser. La batalla duró mucho tiempo y la fuerza y habilidad de ambos hombres se demostraron plenamente. Al final, a las 9, Eren y Arser estaban uno al lado del otro, sintiendo la fuerza y el coraje del otro. Eres muy poderoso. Arser dijo. Tu habilidad y control del aura son excelentes. Tú también eres muy fuerte. Eren respondió. Tu arte marcial es único y he aprendido mucho de él. La batalla entre los dos no terminó, se convirtieron en rivales y amigos el uno del otro. Sin embargo, se enfrentan a una amenaza común. Una organización misteriosa apareció repentinamente en este país, y su propósito es destruir el país y controlar todo el nuevo mundo. Artur y Eren decidieron cooperar para resistir esta amenaza. Los dos lideraron a los guerreros y aventureros del país a luchar ferozmente contra esta organización. Eren y Arser llevaron a los guerreros a reunirse rápidamente para prepararse para el ataque de la organización. Colocaron una gran cantidad de trampas e instalaciones defensivas en la muralla de la ciudad, listas para enfrentar el ataque de la organización. Poco después, los soldados de la organización comenzaron a atacar la muralla de la ciudad. Llevaban uniformes negros, empuñaban armas y soltaban rugidos aterradores. Sin embargo, bajo el liderazgo de Eren y Artur, los samuráis enfrentan con calma el ataque del enemigo. Eren y Arser lideraron un pequeño equipo para atacar rápidamente y lucharon ferozmente con los soldados de la organización. La fuerza y la cooperación de los dos son muy tácitas, y sus poderes sobrenaturales y habilidades en artes marciales se complementan, dejando al enemigo indefenso. En esta batalla, Eren ejerció el gran poder de su control de aura, puede usar su aura para controlar las acciones y ataques del oponente y asestar un golpe devastador al enemigo. Y Arser mostró sus habilidades únicas en artes marciales. Puede usar la combinación de la técnica del cuchillo y el control del aura para ejercer una fuerza más poderosa. Los soldados de la organización cayeron uno a uno a los pies de ellos dos, pero el líder de la organización no apareció. Han estado buscando al líder de la organización, con la esperanza de destruir por completo esta amenaza. Finalmente, en una batalla decisiva, se encontraron con el líder de la organización. Esta persona vestía una túnica negra con un rostro sombrío y sostenía 10 espadas negras del tamaño de una sien en sus manos. Eren y Arthel conocen al líder de la organización y su batalla se intensifica. El líder de la organización mostró su increíble fuerza y poder, y su habilidad con la espada única hizo que tanto Eren como Arser sintieran una gran presión. Sin embargo, Eren y Arser no retrocedieron. Utilizaron su fuerza y coraje para resistir el ataque del líder de la organización. Sus poderes sobrenaturales y habilidades en artes marciales trabajan juntos para permitirles enfrentarse a este formidable enemigo. ¿Quién eres tú? El líder de la organización preguntó sombríamente. ¿Por qué quieres interferir con mi plan? Estamos aquí para proteger a este país y a su gente. Eren respondió con calma. No permitiremos que destruyas este hermoso país. Ustedes son realmente un grupo de personas ridículas. El líder de la organización se burló. ¿Crees que puedes detener mi plan? No estamos aquí para detenerte, estamos aquí para derrotarte. Dijo Arser en tono frío. Las batallas se volvieron más intensas y la fuerza y el coraje de Eren y Arthur comenzaron a mostrarse más plenamente. Sus poderes sobrenaturales y habilidades en artes marciales están muy coordinados, y el ataque del líder de la organización fue bloqueado con éxito por ellos. El líder de la organización se enojó y sus ataques se volvieron cada vez más violentos. Sin embargo, Eren y Arser no retrocedieron, resistieron con éxito el ataque del líder de la organización con la cooperación del control de Laura y las habilidades con el cuchillo. ¿Está bien uno te estás rindiendo así? El líder de la organización se burló. ¿Es esto siempre lo que puedes hacer? No, no nos rendiremos. Eren se enderezó, te venceremos. Eren y Arthur se reenfocaron y comenzaron a unir fuerzas para lidiar con el líder de la organización. La fuerza y el coraje de los dos son sobresalientes, y sus poderes sobrenaturales y habilidades en artes marciales trabajan juntos para hacer que el líder de la organización se sienta perdido. El líder de la organización comenzó a sentirse enojado y perturbado, y comenzó a volverse más maníaco. Él contraatacó con ataques más violentos, pero Eren y Arthur aún no se dieron por vencidos. ¿Hormigas, creéis que podéis derrotarme? El líder de la organización gritó. Ustedes no son más que unos débiles e incompetentes. Tú eres el debilucho incompetente. Eren respondió en un tono frío. Solo confías en la violencia y las amenazas para lograr tus objetivos. Arser también se unió a la lucha. Nuestra fuerza y coraje son mucho más fuertes que los suyos, y no necesitamos amenazas ni violencia para lograr nuestros objetivos. Enojado y desafectado, el líder de la organización utilizó toda su fuerza y habilidad para atacar a Eren y Artel. Sin embargo, su ataque no logró el efecto deseado, sino que lo puso en una situación difícil. Al final, Eren y Artel se unieron para derrotar al líder de la organización y lograron proteger al país y a su gente. Tuvimos éxito. Eren exhaló un suspiro de alivio. Derrotamos al líder de la organización. Sí, lo logramos. Arser también se mostró entusiasmado y satisfecho. Hemos protegido a este país y a su gente. Los guerreros también aplaudieron y celebraron la victoria, y agradecieron a Eren y Artel por traerles paz y tranquilidad. Eren y Phoebe llegaron a la misteriosa isla Dragón, un lugar lleno de leyendas y secretos. Se dice que la isla está habitada por misteriosos dragones con gran fuerza y sabiduría. Eren y Phoebe vinieron aquí para explorar los secretos de este nuevo mundo. Parece muy misterioso aquí. Phoebe dijo emocionada. Tenemos que tener cuidado. Sí, la situación aquí es muy especial, siempre debemos estar atentos. Eren también se sintió un poco emocionado, vayamos a ver, ¿qué secretos hay aquí? Siguieron el camino de la isla y pronto llegaron a una cueva. La cueva es muy profunda y está llena de peligros y secretos. Parece que este es un buen lugar. Eren respirando, nos estamos preparando. Entran en la cueva y pronto descubren algunos símbolos y marcas extraños, Bacj. Estos símbolos parecen muy antiguos, pero no saben lo que representan. Los símbolos parecen muy antiguos. Se preguntó Phoebe. ¿Qué crees que quieren decir? No sé. Eren se encogió de hombros, necesitamos más pistas. Siguieron adelante, encontrando muchos objetos y decoraciones extraños en el camino. Todos estos objetos parecen ser muy antiguos, pero su propósito y significado no están claros. La cultura y la historia aquí son realmente fascinantes. Phoebe está emocionada. Tenemos que explorar este lugar. Sí, los secretos aquí son muy valiosos. Eren también estaba emocionado. Debemos aprovechar esta oportunidad. Poco después, descubrieron un palacio misterioso, que parecía muy antiguo y misterioso. Eren y Phoebe entran al palacio y descubren un artilugio muy extraño. Este artilugio parece muy extraño. Phoebe se preguntó. ¿Qué crees que representa? No sé. Eren estaba un poco confundido, pero creo que deberíamos intentar activarlo. Comenzaron a intentar activar el dispositivo y pronto descubrieron un portal misterioso. Este portal es muy antiguo y misterioso, pero decidieron entrar. El portal los llevó al portal y rápidamente fueron transportados a un mundo completamente diferente. El mundo parece un océano enorme, lleno de misterios y peligros. Parece peligroso aquí. Phoebe se sintió un poco incómoda. Tenemos que ser cuidadosos. Sí, es realmente peligroso aquí. Eren también se sintió un poco nervioso, pero no podemos rendirnos. Recorren la costa y pronto descubren algunas criaturas y plantas misteriosas. Estas criaturas y plantas se ven muy extrañas, pero no saben lo que representan. Las criaturas y plantas aquí son muy extrañas. Phoebe tenía curiosidad. ¿Qué crees que representan? No sé. Eren se encogió de hombros, pero necesitamos más pistas. Continuaron avanzando y descubrieron muchas ruinas y edificios misteriosos a lo largo del camino. Estas ruinas y edificios parecen muy antiguos y misteriosos, pero su propósito y significado no están claros. La historia y la cultura aquí son realmente fascinantes. Phoebe está emocionada. Queremos explorar este lugar. Sí, los secretos aquí son muy valiosos. Eren también estaba emocionado. Debemos aprovechar esta oportunidad. Poco después, descubren una ciudad misteriosa, que parece muy antigua y misteriosa. Eren y al entrar a la ciudad, encontraron algunos personajes muy extraños. Estos personajes se ven muy extraños. Phoebe estaba un poco sorprendida. ¿Quiénes crees que son? No sé. Eren estaba un poco confundido, pero deberíamos intentar comunicarnos con ellos. Comenzaron a comunicarse con los personajes de la ciudad y pronto descubrieron los secretos de este mundo. Resulta que este mundo es la ciudad natal del Clan Dragón, y aquí han establecido una civilización y una cultura misteriosas. Sin embargo, este mundo también está lleno de diversos peligros y desafíos, porque siempre ha habido luchas y guerras feroces entre el Clan Dragón y otras razas. Cero buscando flores. Eren y Phoebe estaban muy sorprendidos, no esperaban que este mundo tuviera una historia y una cultura tan profundas. Comienzan a comprender la cultura y las tradiciones del dragón, aprenden el idioma y las habilidades del dragón. En la ciudad, Eren y Phoebe conocieron a Alger, el líder del Clan Dragón. Es un guerrero dragón apuesto y valiente con gran fuerza y sabiduría. Eren y Phoebe se involucran en una feroz batalla con Alger. Alger mostró sus excepcionales artes marciales de dragones y poderes sobrenaturales, y sus ataques fueron tan feroces que Eren y Phoebe fueron inesperados. Sin embargo, Eren y Phoebe no se inmutaron, mostraron su fuerza y coraje, y se lanzaron a un feroz duelo con Alger. Ustedes los humanos no conocen las alturas del cielo ni las profundidades de la tierra. Argel dijo con frialdad. No comprendes el poder y la sabiduría del Clan de los Dragones. No necesitamos entender, solo necesitamos vencerte. Eren respondió en un tono tranquilo. Phoebe también se unió a la batalla, nuestra fuerza y coraje son mucho más fuertes que los tuyos, y no necesitamos la fuerza y la sabiduría del Clan Dragón para derrotarte, pequeña. Alger se sintió muy enojado y sus ataques se volvieron más violentos. Sin embargo, Eren y Phoebe también se llenaron más de espíritu de lucha, usaron el control de Laura y habilidades de artes marciales para cooperar y resistieron con éxito el ataque de Alger. Estúpidos humanos, ¿creéis que podéis derrotarme? Alger se rió a carcajadas. Te derrotaremos. Eren respondió con calma. Tenemos el coraje y la fuerza para derrotarte. Déjame 470 ser testigo de quién es el verdadero fuerte. Phoebe también se unió a la batalla. Las batallas se volvieron más intensas y la fuerza y el coraje de Eren y Phoebe comenzaron a mostrarse más plenamente. Sus poderes sobrenaturales y habilidades en artes marciales estaban muy bien coordinados y el ataque de Alger fue bloqueado con éxito. ¿Ustedes los humanos, realmente pueden vencerme? Alger empezó a sentirse maníaco. No solo podemos vencerte, sino que ya hemos ganado. Eren Fu respondió sin miedo. Phoebe también se unió a la lucha. Te ganamos y aquí está la prueba. Alger se sintió muy enojado y comenzó a utilizar ataques más poderosos. Sin embargo, Eren y Phoebe tampoco se dieron por vencidos, continuaron usando sus habilidades y fuerza para resistir el ataque de Alger. ¿Ustedes seres humanos, ustedes? Argel no había terminado de hablar cuando fue derribado por el ataque conjunto de Eren y Phoebe. Ganamos. Eren y Phoebe aplaudieron y celebraron la victoria. Ustedes son luchadores realmente poderosos. Alger se puso de pie, con el rostro lleno de admiración, admito la derrota. Eren y Phoebe estaban muy felices, ganaron esta batalla y se ganaron el respeto de Alger. Eren y Phoebe abandonan Dragón Island y continúan su aventura hacia el nuevo mundo. Escucharon que el gobierno mundial está recolectando bestias sobrenaturales, que son poderosas fuerzas de combate utilizadas por el gobierno mundial para mantener su poder. Sin embargo, el comportamiento del gobierno mundial provocó descontento y resistencia por parte de muchas personas. Eren y Phoebe también decidieron unirse a la resistencia y luchar para proteger a la bestia sobrenatural. Llegaron a una isla controlada por el gobierno mundial, que es el centro de recolección de bestias sobrenaturales. La isla es muy grande, está llena de diversas instalaciones y equipos y parece muy poderosa. Parece muy peligroso aquí. Phoebe se sintió un poco nerviosa, tenemos que proceder con cuidado. Sí, la situación aquí es muy peligrosa. Eren también se sintió un poco nervioso, pero no podemos rendirnos. Se colaron en la base del gobierno mundial y comenzaron una feroz batalla con las fuerzas armadas. Estas fuerzas armadas son muy poderosas con armas y equipos avanzados. Sin embargo, los poderes sobrenaturales y las habilidades en artes marciales de Eren y Phoebe son excelentes y resistieron con éxito el ataque de las fuerzas armadas. ¿Ustedes, qué están haciendo? Un soldado de las fuerzas armadas gritó, ¿sabes que este es territorio del gobierno mundial? Sabemos. Eren respondió con calma. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Las bestias sobrenaturales reunidas aquí son inocentes y no podemos dejar que sufran injustamente. Phoebe también se unió a la lucha. Usaremos nuestra fuerza y coraje para protegerlos. Los soldados de las fuerzas armadas se enfurecieron y desataron un ataque más poderoso para derrotar a Eren y Phoebe. Sin embargo, Eren y Phoebe no se dieron por vencidos, continuaron usando sus habilidades 4, 9 y su fuerza para resistir el ataque del enemigo. Gente estúpida, no nos derrotaréis. Otro soldado de las fuerzas armadas se burló. Te derrotaremos. Eren respondió con calma. Tenemos el coraje y la fuerza para derrotarte. Seamos testigos de quién es el verdadero fuerte. Phoebe también se unió a la batalla. Las batallas se volvieron más intensas y la fuerza y el coraje de Eren y Phoebe comenzaron a mostrarse más plenamente. Sus poderes sobrenaturales y habilidades en artes marciales están muy bien coordinados, cooperan tácitamente y bloquean con éxito el ataque del enemigo. Sus figuras se mueven rápidamente en el campo de batalla, atacando al enemigo rápidamente, haciendo que el oponente se retire continuamente. Estos humanos son demasiado arrogantes. Un alto funcionario estaba enojado en el campo de batalla, mirando a Eren y Phoebe, déjenlos ir y que prueben nuestro poder. Blandió el bastón militar en su mano, enviando corrientes eléctricas, y fue directamente hacia Eren y Phoebe. Eren y Phoebe esquivan los ataques mientras Treze se acerca a su enemigo antes de desatar una serie de combos que los toman con la guardia baja. Su fuerza rápidamente reprimió al enemigo, obligándolos a retirarse. No, se van a escapar. Phoebe de repente descubrió que varios soldados huían con sus habilidades. Eren inmediatamente levantó a Phoebe y los persiguió. Los soldados que huyen siguen atacándolos, pero Eren y Phoebe logran defenderse del ataque usando sus poderes sobrenaturales. Rápidamente se acercaron a esos soldados y luego lanzaron ataques al mismo tiempo. La habilidad de hielo de Eren congela un crampón gigante que agarra con fuerza a los soldados, mientras que Phoebe usa su habilidad de luz para emitir una luz brillante que brilla sobre ellos, haciéndoles imposible escapar. Ahora, entrega a la bestia sobrenatural y ríndete. Dijo Eren con severidad. Los soldados sintieron que no tenían a dónde ir, por lo que obedientemente entregaron las bestias sobrenaturales en sus manos y se rindieron. Ustedes hicieron un gran trabajo. Eren le sonrió a Phoebe, logramos salvar a estas bestias sobrenaturales. Phoebe también dijo con orgullo. Sí, debemos protegerlos y evitar que sufran injusticias. Eren y Phoebe abandonan la isla y continúan su expedición al Nuevo Mundo. Mientras exploran el Nuevo Mundo, descubren que el almirante de la marina Acaíno está cazando a Firefistace. Acaíno es el fuerte collar de almirante de marine, tiene la habilidad sobrenatural gris de convertir cualquier objeto en cenizas, su fuerza es muy larga. Debemos ayudar a Ace. Eren decidió unirse a la lucha de Ace, él es nuestro amigo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sí, debemos proteger a nuestros amigos. Phoebe se unió a la pelea. Corrieron al lugar donde estaba sitiado Firefistace y lucharon ferozmente con marine. Acaíno y sus hombres son muy poderosos y usan sus poderes sobrenaturales para luchar contra Eren y Phoebe. Sin embargo, los poderes sobrenaturales de Eren y Phoebe también son muy poderosos y resistieron con éxito el ataque del enemigo. ¿Ustedes, qué están haciendo? Acaíno gritó. ¿Sabes que soy el almirante de la armada 733? Lo sabemos, respondió Eren con calma, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que proteger a nuestros amigos. Phoebe también se unió a la lucha. No daremos marcha atrás, usaremos nuestra fuerza para proteger a Ace. Acaíno estaba tan enojado que usó su poder gris para convertir los objetos circundantes en cenizas. Sin embargo, Eren y Phoebe resistieron con éxito el ataque de Aces usando sus poderes sobrenaturales. Sus figuras se mueven rápidamente en el campo de batalla, atacando al enemigo rápidamente, haciendo que el oponente se retire continuamente. Ustedes los humanos son demasiado arrogantes. Acaíno estaba enojado en el campo de batalla, mirando a Eren y Phoebe, déjenlos ir y que prueben nuestro poder. Usó sus poderes grises más poderosos para intentar eliminar a Eren y Phoebe. Sin embargo, Eren y Phoebe logran defenderse del ataque usando sus poderes sobrenaturales. Rápidamente se acercaron a Acaíno y luego comenzaron una serie de combos, tomando a Acaíno por sorpresa. Su fuerza rápidamente abrumó a Acaíno, obligándolo a retroceder. Ahora, entrega el Fide Fistace y ríndete. Dijo Eren con severidad. Acaíno sintió que no había salida, por lo que obedientemente entregó el Fide Fistace y se rindió. Ustedes están haciendo un gran trabajo. Acaíno dijo sonriendo a Eren y Phoebe, agradezco su ayuda. Eren también está lleno de gratitud hacia Acaíno. Siempre te protegeremos. En los días siguientes, Eren y Phoebe viajaron con Acaí y exploraron juntos el nuevo mundo. Hicieron muchos amigos y vivieron muchas dificultades y obstáculos durante el viaje. Su amistad se ha sublimado aún más en la batalla, y su confianza mutua y comprensión tácita también se han profundizado. Durante una expedición, se encontraron con una poderosa bestia sobrenatural, que era tan poderosa que les hizo sentir muy difíciles. Sin embargo, los superpoderes de Eren y Phoebe también son muy poderosos y tienen una batalla emocionante. Debemos superarlo tilde. Eren dijo con calma. No podemos permitir que esto lastime a otras personas. Phoebe también se unió a la lucha. Debemos proteger a otras personas, esta es nuestra responsabilidad. Rápidamente comenzaron una feroz batalla con las bestias sobrenaturales. Eren usó su poder de hielo para condensar enormes cubos de hielo y congelar a las bestias sobrenaturales, mientras que Phoebe usó sus superpoderes de luz para emitir una luz fuerte e iluminar a los monstruos. Manténlo, haz que sea imposible escapar. Siguieron atacando a la bestia sobrenatural, provocando que resultara gravemente herida. Sin embargo, la bestia sobrenatural no fue derrotada y su poder se hizo más fuerte. Utiliza sus poderes sobrenaturales para intentar reducir a cenizas a Eren y Phoebe. Sin embargo, Eren y Phoebe resistieron con éxito el ataque usando sus poderes sobrenaturales y luego lanzaron una serie de combos, derrotando finalmente a la bestia sobrenatural. Eren y Phoebe continúan explorando el nuevo mundo en busca de la legendaria piedra mágica. Durante este viaje, conocen a una poderosa pirata llamada Bonei. Bonei es una chica muy independiente y su barco pirata tiene una fuerza de combate muy poderosa, que es la pesadilla de muchos piratas. —¿Estás buscando piedras mágicas también? —preguntó Bonei. —Sí, lo hemos estado buscando. Eren respondió. —Escuché que tiene un poder muy poderoso y puede cambiar el mundo entero. —Bueno, yo también he oído la leyenda. Bonei dijo con una sonrisa, pero no fue fácil encontrarlo. —Definitivamente lo encontraremos. —Fabi, Nork, chao, dijo con firmeza. —Tenemos el coraje y la fuerza para afrontar el desafío. —Bonei miró a Eren y Fuebe y se sintió muy agradecida. —Está bien, yo también me uniré a tu equipo de expedición, busquemos juntos la piedra mágica. Eren y Fuebe estaban tan emocionados de conocer a Bonei que emprendieron juntos un viaje para encontrar la piedra filosofal. Durante el viaje encontraron muchas dificultades y desafíos, pero mantuvieron el coraje y la determinación de seguir adelante. Durante una expedición, se encontraron con una banda de piratas que intentaban robarle el tesoro a Eren y Fuebe. —Eren y Fuebe luchan ferozmente, pero la banda pirata es fuerte y rápidamente ganan ventaja. En ese momento, Bonei apareció con su propio barco pirata y su fuerza sorprendió a todos. —Vencemos juntos a estos piratas. —gritó Bonei. Eren y Fuebe se unieron rápidamente a la batalla, mostrando su fuerza y coraje de manera más plena. Usando sus poderes sobrenaturales y habilidades en artes marciales, resistieron con éxito el ataque de 177 bandas piratas. —Bonei usó la potencia de fuego de su barco para destrozar el barco pirata. La banda pirata no se reconcilió con el fracaso y utilizaron varios medios para intentar derrotar a Bonei, Eren y Fuebe. Algunos piratas atacan con sus propias espadas, mientras que otros usan armas para ataques a distancia. Sin embargo, el barco pirata de Bonei es poderoso y detiene fácilmente todos los ataques piratas. Eren y Fuebe cooperaron tácitamente, rápidamente se desplazaron entre los piratas y usaron sus propias habilidades especiales para atacar y atacar las posiciones enemigas. —Piratas, no crean que nosotros, Fuebe, nos dejaremos intimidar por ustedes. —gritó Eren. Fuebe también se unió a la batalla. —Definitivamente protegeremos nuestros tesoros y no dejaremos que tengas éxito tan fácilmente. Bonei ordenó con calma a su tripulación y derrotó a los barcos de la banda pirata. Su fuerza e inteligencia son admiradas por todos. Al final, la banda pirata no pudo resistir los ataques de Bonei, Eren y Fuebe, y se retiraron. En el proceso de encontrar la piedra mágica, Eren y Bonei se hicieron buenos amigos. Han pasado juntos muchos momentos difíciles, pero su amistad y confianza los han hecho más fuertes. —¿Hemos llegado hasta aquí, dónde crees que está la piedra mágica? —preguntó Bonei. —No lo sé, pero estoy seguro de que lo encontraremos, respondió Eren. —Sí, no podemos rendirnos, debemos perseverar. Añadió Faye. Continuaron avanzando y finalmente llegaron a una misteriosa ciudad bajo el mar. La ciudad es muy bonita, los edificios y las calles han sido construidos con mucha delicadeza. Sin embargo, en el centro de la ciudad hay una enorme cueva en la que vive el legendario Monstruo Marino. Este Monstruo Marino es muy feroz, su fuerza y ataque son tan poderosos que muchas personas no pueden derrotarlo. Debemos derrotarlo y encontrar al Inxi. Dijo Eren. Héctor entra a la cueva con Eren y Fuebe y se produce una feroz batalla. El ataque del Monstruo Marino es muy poderoso y su enorme cuerpo hace que todos se sientan oprimidos. Sin embargo, la fuerza y la cooperación tácita de Eren y Fuebe les permitieron resistir con éxito el ataque del Monstruo Marino. Héctor usó su cuerpo de acero para lanzar una asombrosa batalla de represión. Será mejor que te rindas, no puedes vencerme. Gritó el Monstruo Marino. Nunca nos rendiremos, definitivamente te derrotaremos. Eren respondió con firmeza. Fuebe también se unió a la batalla. Somos mucho más fuertes de lo que imaginabas y no podrás derrotarnos fácilmente. Siguieron atacando al Monstruo Marino, provocando que resultara gravemente herido. Sin embargo, el ataque del Monstruo Marino sigue siendo muy poderoso y usa su enorme cuerpo para defenderse de Eren y Fuebe. Tenemos que encontrar una manera de derrotarlo. Gritó Eren. Tengo una manera. Héctor dijo. Puedo reprimirlo con mi cuerpo, para que tengas la oportunidad de atacar su punto débil. Gran idea. Eren y Fuebe estuvieron de acuerdo. Héctor usó su cuerpo de hierro para reprimir al Monstruo Marino, dejándolo inmóvil. Eren y Fuebe aprovecharon para atacar el punto débil del Monstruo Marino, provocando que sufriera daños más graves. Apurémonos, no podemos dejar que el Monstruo Marino se recupere. Gritó Eren. Fuebe se unió al ataque, tenemos que vencerlo. Siguieron atacando al Monstruo Marino hasta que fue atacado fatalmente. Finalmente, el Monstruo Marino lanzó un aullido lastimero y cayó al suelo. Ganamos. Eren cantó junto con Fuebe. Héctor también estaba muy feliz. Has hecho un muy buen trabajo y admiro mucho tu valentía y fuerza. Gracias, Héctor. Eren dijo agradecido. Entraron en la guarida del Monstruo Marino en busca de la Piedra Mágica. Después de buscar un poco, finalmente lo encontraron. La Piedra Espiritual Mágica exuda una luz deslumbrante, lo que hace que la gente no pueda mirarla directamente. Tanto Eren como Fuebe estaban muy emocionados de haber finalmente encontrado la legendaria Piedra Mágica. Esta Piedra Mágica es realmente milagrosa, tiene un poder muy poderoso. Fuebe exclamó asombrada. Sí, pero también es peligroso. Debemos usarlo con cuidado. Recordó Eren. Sí, no podemos dejar que caiga en las manos equivocadas. Boney intervino. Tenemos que protegerlo. Decidieron traer la Piedra Mágica de regreso al barco y fortalecer las defensas del barco. Sabían que la Piedra Espiritual Mágica era un tesoro muy precioso que atraería la atención de muchas personas. Deben tener cuidado en caso de ser atacados. Cuando regresaron a la superficie, se encontraron rodeados por una banda de piratas. Estos piratas empuñaban armas y rugían para apoderarse de la Piedra Mágica. ¿Estás aquí para agarrar nuestra Piedra Mágica? Preguntó Eren. Así es, escuchamos que tienes la legendaria Piedra Mágica, la queremos. Gritó un pirata. Eren, Boney y Fuebe toman las armas y se preparan para enfrentarse a los piratas. La batalla comienza y los piratas atacan ferozmente, pero los poderes sobrenaturales de Eren y Fuebe y la potencia de fuego del barco de Boney también son muy poderosos. Trabajan en estrecha colaboración, atacando constantemente las debilidades de los piratas. Pidiendo flores, no intentes conseguir la Piedra Mágica. Gritó Boney. Lo protegeremos hasta el último momento. Eren también se sumó a la declaración. Mientras luchaban, promovieron sus creencias ante los piratas. Los piratas siguieron atacando a Eren, Boney y Fuebe, pero todos fueron detenidos con éxito. Eren usó sus superpoderes para liberar rayos de energía para atacar a los barcos piratas, causándoles graves daños. Fuebe usó sus habilidades de movimiento rápido para atravesar rápidamente al equipo pirata, dejándolos perdidos. Boney usó su propio barco pirata y desató una andanada de fuego para evitar que los piratas se acercaran a su barco. ¿Piratas, quieren tomar la Piedra Mágica? Entonces repasemos nuestro nivel primero. Eren gritó 5. Los piratas son muy astutos e intentan rodear a Eren, Boney y Fuebe desde diferentes direcciones. Pero lo que no esperaban era que Eren, Boney y Fuebe fueran luchadores muy poderosos y que su cooperación tácita hubiera alcanzado su punto máximo. Se desplazan entre equipos piratas, atacando constantemente sus puntos débiles. Al final, después de una feroz batalla, el equipo pirata fue derrotado y Eren, Boney y Fuebe protegieron con éxito la Piedra Mágica 513. Trajeron la Piedra Mágica de regreso al barco y fortalecieron el área de defensa del barco. Saben que esto es sólo un pequeño desafío en su búsqueda de la Piedra Espiritual Mágica, y que hay más dificultades y obstáculos esperándolos. Pero están listos, protegerán este precioso tesoro y seguirán adelante. Eren y Fernando siguen adelante y obtienen información secreta que revela que el gobierno mundial está investigando un arma antigua que puede destruir islas enteras. Eren y Fernando sabían que si esta arma era utilizada por el gobierno mundial, causaría un gran desastre, por lo que decidieron aventurarse en el área prohibida del gobierno mundial para descifrar el secreto. «Debemos encontrar esta arma antigua y detener la conspiración del gobierno mundial», dijo Eren. «Así es, no podemos dejar que tengan éxito», añadió Fernando. «Se adentran en el área prohibida del gobierno mundial y enfrentan diversos peligros y obstáculos. Pasaron por pasadizos oscuros, escalaron montañas empinadas una tras otra y finalmente llegaron a un enorme laboratorio. En el laboratorio descubrieron una enorme arma antigua. El arma está colocada sobre un enorme artilugio que parece muy peligroso». Eren y Fernando sabían que tenían que encontrar una manera de descifrar el secreto. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Fernando. «Creo que tengo una manera». Eren dijo. «Podemos encontrar el interruptor que controla este dispositivo y apagarlo». «Buena idea». Fernando estuvo de acuerdo. Comenzaron a buscar interruptores para controlar el dispositivo, pero el laboratorio era muy grande y el diseño muy complicado. Se encontraron con muchos peligros y obstáculos, pero estaban decididos a no darse por vencidos y debían encontrar el interruptor. De repente, escucharon unos pasos pesados. Volvieron la cabeza y vieron a un alto funcionario del gobierno mundial caminando lentamente hacia ellos, «¿Quiénes son ustedes dos?», preguntó el oficial. «Estamos aquí para encontrar los secretos de las armas antiguas», respondió Eren. «No puedes encontrar ningún secreto, deberías salir de aquí», dijo el oficial. Eren y Fernando sabían que este oficial era su enemigo y tenían que derrotarlo. «No nos iremos, tenemos que encontrar el interruptor y apagar el dispositivo», dijo Eren. Fernando también se unió a la batalla. «Definitivamente detendremos tu conspiración». El oficial ignoró las palabras de Eren y Fernando y lanzó un feroz ataque. Usó sus magníficas habilidades en artes marciales e hizo muchos trucos sorprendentes. 1, 5 hizo que Eren y Fernando se sintieran muy difíciles. Sin embargo, Eren y Fernando no se dieron por vencidos. Usaron sus poderes sobrenaturales para lanzar un ataque asombroso. Eren desató un rayo de energía que el oficial no pudo esquivar. Fernando usó sus habilidades de movimiento rápido para rodear rápidamente al oficial, haciendo que su ataque fuera inútil. «Ustedes no saben lo que es el respeto», gritó el oficial. «Utiliza movimientos más fuertes, pero tanto Eren como Fernando siguen esquivando y contraatacando. Su cooperación tácita hace que sus ataques sean más precisos y poderosos. No podemos rendirnos», gritó Eren. «Debemos vencerlo». Fernando se unió al grito. Continuaron atacando al oficial, causándole graves heridas. Finalmente, Eren y Fernando lograron derrotar al oficial, haciéndolo caer al suelo. «Lo hicimos». Eren gritó con Fernando. Continuaron buscando los interruptores de los controles. «13. Eren y Fernando siguen encontrando varias dificultades mientras buscan los interruptores de los controles. Necesitan sortear algunas trampas y órganos, y resolver algunos códigos y acertijos. A veces, también necesitan enfrentarse a algunos soldados y agentes del gobierno mundial. Parece que estamos en problemas otra vez», dijo Eren. «Esta vez es un poco difícil». Fernando también expresó su preocupación. Silenciosamente pasaron por alto a algunos soldados del gobierno mundial y entraron en un enorme laboratorio. «En este laboratorio vieron una máquina complicada, que estaba instalada en un espacio cerrado y a la que sólo se podía acceder mediante una contraseña especial. «Necesitamos encontrar este código», dijo Eren. Comenzaron a buscar, descifrando varios códigos e instituciones, y finalmente encontraron un mapa antiguo. Este mapa tiene algunos símbolos muy misteriosos». Eren y Fernando decidieron llevar estos símbolos al barco para estudiarlos. Cuando regresaron a su barco, lo encontraron rodeado por la flota del gobierno mundial. «Nuestro barco está atrapado». Gritó Fernando. «Debemos luchar». Eren también se unió a la pelea. «Siguen atacando», Eren desata increíbles rayos de energía y Fernando usa sus habilidades de movimiento rápido, dejando a la flota del gobierno mundial sin ninguna posibilidad. Trabajan en estrecha colaboración y atacan constantemente los puntos débiles del enemigo. «Chicos, no esperaba que fueran tan difíciles». Un comandante de flota del gobierno mundial gritó en voz alta. «No nos rendiremos, os derrotaremos». Eren respondió en voz alta. «Fernando también se sumó a la respuesta. Queremos proteger la paz mundial, esa es nuestra responsabilidad». «Siguen lanzando ataques, los superpoderes de Eren y las habilidades de Fernando siguen arrojando al caos a la flota del gobierno mundial». Al final, Eren y Fernando 787 rompieron con éxito el bloqueo y regresaron al laboratorio. Utilizando los símbolos del mapa, encontraron el interruptor del dispositivo de control. Cuando apagaron el interruptor, la amenaza de las armas antiguas quedó completamente eliminada. «Lo hicimos». Eren exclamó alegremente junto a Fernando. «Gumi regresó, triunfante y orgulloso de desmantelar la conspiración del gobierno mundial, de regreso a su barco. Eren y Fernando continuaron navegando por los mares del nuevo mundo y se encontraron con muchos desafíos y aventuras en el camino. Sin embargo, Eren siempre ha mantenido un corazón valiente e intrépido. Él cree que mientras persevere, seguramente marcará el comienzo de la aurora de la victoria». En ese momento, Eren y Fernando vieron una enorme bandera pirata. «Esta bandera está pintada con cuatro letras enormes. Yonko, que es el logo del pirata Cuatro Emperadores. Esta es la bandera de los Cuatro Emperadores Piratas». Exclamó Fernando. «Tenemos que tener cuidado con un oponente así». Dijo Eren, pero su rostro estaba tranquilo. Pasaron por alto algunas bases piratas y finalmente se detuvieron en una isla desierta. En ese momento, Eren encontró una figura caminando desde la isla. La figura tiene cabello rubio, gafas de sol negras y sostiene una copa de vino. Tan pronto como salió, encontró a Eren y Fernando. «¿Quiénes son ustedes?» Preguntó, con un toque de alegría en su voz. «Somos aventureros en busca de tesoros», dijo Eren. «¿Ah, de verdad?» Dijo la figura, acercándose a ellos. Extendió la mano y dijo con una sonrisa. «Mi nombre es Shanks, uno de los Cuatro Emperadores». Eren y Fernando se sorprendieron cuando escucharon el nombre. No podían creer que se hubieran encontrado con un oponente así. «Que no cunda el pánico, no estoy aquí para molestarte», dijo Shanks. «Entonces, ¿por qué apareciste frente a nosotros?» Preguntó Eren. «Porque escuché de tus obras y creo que eres muy bueno». Shanks dijo. «Quiero pelear contigo». «¿Una pelea?» Eren y Fernando lo miraron en shock. «Así es, quiero competir con ustedes», dijo Shanks. Eren y Fernando se miraron y luego asintieron. Todos saben que sólo mediante el combate real pueden mejorar su fuerza. Entonces, Eren y Shanks comenzaron una feroz batalla. Shanks usó su habilidad aquí y usó todo tipo de trucos poderosos, mientras que Eren usó su habilidad sobrenatural. Desata un rayo de energía y un ataque de llamas. Los movimientos de los dos son muy delicados, llenos de poder y belleza. Su batalla es como un baile magnífico, lleno de sangre y pasión. Los movimientos siempre cambiantes de Shanks mantienen a Eren acorralado de vez en cuando, pero siempre evita por poco ataques mortales y contrarresta las debilidades de Shanks. «Eres muy fuerte, muchacho», elogió Zoukes. «Tú tampoco estás mal», respondió Eren. «Sus movimientos son cada vez más sofisticados y sus habilidades cada vez más magníficas. Parecen estar intercambiando habilidades, aprendiendo unos de otros y mejorándose mutuamente». Finalmente, Eren y Shanks dejaron de pelear. Se miraron y ambos sintieron la fuerza y la tenacidad del otro. «Eres muy amable, muchacho». Shanks dijo. «Me gustas mucho». «Gracias». Eren respondió. «Tú también me gustas». «Se abrazan, ya no enemigos, sino amigos». «Me voy, muchacho». Shanks dijo. «Espero que podamos encontrarnos, con Wang Zhaoao, nuevamente en el futuro». «Con suerte», respondió Eren. «Shanks saludó y desapareció sobre el mar». Eren y Fernando vieron su figura desaparecer con emoción y asombro en sus corazones. «Esta es nuestra suerte». Eren dijo. «Es genial conocer a un oponente y amigo así». «Así es». Fernando también asintió. «Trabajaremos más duro para ser tan fuertes como Shanks». «Así es». Fernando también asintió. «Trabajaremos más duro para ser tan fuertes como Shanks». Eren y Fernando continuaron, escucharon sobre una misteriosa ciudad dorada, donde se dice que se esconde un enorme tesoro. Entonces decidieron venir aquí para ver si podían encontrar este tesoro. En el camino encontraron diversas dificultades y obstáculos, pero nunca se dieron por vencidos. Finalmente, llegaron a una antigua ciudad rodeada de montañas. Todos los edificios aquí están hechos de oro, brillantes y deslumbrantes. Justo cuando exploraban la ciudad, se escuchó un grito repentino. Eren y Fernando se apresuraron a echar un vistazo y encontraron a una chica perseguida por un grupo de matones. «647». «Vamos a ayudarla». Dijo Eren. Independientemente del peligro, persiguieron el pasado y lucharon ferozmente con esos villanos. Eren liberó el rayo de energía, Fernando usó sus habilidades de movimiento rápido, los dos cooperaron tácitamente y rápidamente repelieron a los villanos. «¿Quién eres?» Preguntó la niña mirándolos agradecida. «¿Somos aventureros en busca de tesoros?» respondió Eren. «¿Tesoro?» Los ojos de la niña brillaron de emoción, «entonces debes venir a conocer a mi amigo, él es un famoso cazador de tesoros y definitivamente te ayudará». Entonces, la niña los llevó a un magnífico palacio donde vivía un cazador de tesoros llamado Butch. «Buki es un hombre joven e inteligente y su investigación sobre tesoros es muy profunda. ¿Estás aquí para pedirme que te ayude con la búsqueda del tesoro?» preguntó Butch. «Sí, escuchamos que hay un gran tesoro aquí y queremos encontrarlo». Dijo Eren. «Conozco este tesoro, pero su ubicación es muy difícil de encontrar y está lleno de diversos obstáculos y peligros». Butch dijo. «Pero si puedes ayudarme a resolver algunos problemas, yo puedo ayudarte». «¿Cuál es el problema?» preguntó Fernando. «Necesito un mapa antiguo. Este mapa, Bessy, ha sido dividido en cuatro partes y es propiedad de cuatro piratas, Danzo». Butch dijo. «Si puedes ayudarme a encontrar estos mapas, puedo ayudarte a encontrar el tesoro». «Está bien, definitivamente te ayudaremos a encontrar estos mapas». Dijo Eren. «Entonces, Eren y Fernando comenzaron su aventura, buscando los cuatro mapas propiedad del pirata Danzo. El primer mapa estaba escondido en una isla desierta, que era la guarida del grupo pirata. Eren y Fernando vinieron aquí y comenzaron una feroz batalla con el grupo pirata. «¿Quién eres?» preguntó el líder del grupo pirata. «Estamos aquí para encontrar este mapa», respondió Eren. «HMPH, este mapa es nuestro tesoro, si lo quieres, tienes que derrotarnos». Dijo el líder del grupo pirata. Eren y Fernando lucharon lado a lado y derrotaron al grupo pirata con sus propias habilidades y destrezas. Finalmente, encontraron el mapa, lo que los acercó un paso más a encontrar a Baorui. El segundo mapa está escondido en una zona formada por pantanos y montañas. «Hay muchas criaturas peligrosas y trampas aquí, Eren y Fernando deben avanzar con cuidado». «Es realmente peligroso aquí», dijo Fernando. «Está bien, debemos encontrar ese mapa». Respondió Eren. Se encontraron con varios peligros en el camino, pero nunca se dieron por vencidos. Finalmente, encontraron el mapa, lo que los acercó un paso más a encontrar el tesoro. El tercer mapa está escondido en una isla misteriosa. Hay un lugar llamado Isla Dragón, que se dice que está habitado por criaturas muy poderosas. «Aquí es realmente misterioso y peligroso», dijo Eren. «Sí, debemos tener cuidado», respondió Fernando. Llegaron a Dragón Islán, que de hecho estaba llena de diversos peligros y trampas. «No sólo se encontrarán con poderosas criaturas, sino también con codiciosos cazadores de tesoros». Eren y Fernando lucharon ferozmente con estos cazadores de tesoros, y ambos bandos hicieron todo lo posible para lanzar una batalla emocionante. Los cazadores de tesoros tienen una variedad de armas y habilidades que complican las cosas para Eren y Fernando. Eren liberó el rayo de energía y Fernando usó sus habilidades de movimientos rápidos. Los dos cooperaron tácitamente para competir con la ofensiva de los buscadores de tesoros. A veces esquivan y otras contraatacan, y cada movimiento es preciso y rápido. Eren descubre que los cazadores de tesoros atacan cada vez con más ferocidad. Parecen haber abandonado el camino para conseguir el mapa, pero atacan directamente a Eren y Fernando. Eren se dio cuenta de que tenía que cambiar su estrategia. Usó su poder sobrenatural para crear una barrera de energía para bloquear los ataques de los cazadores de tesoros y ganar tiempo para Fernando. Al ver una oportunidad, Fernando usó sus habilidades de movimiento rápido para ponerse detrás de los cazadores de tesoros. Desató un ataque mortal, derrotando instantáneamente a un cazador de tesoros, y los otros cazadores de tesoros retrocedieron unos pasos asustados. ¿Crees que puedes vencernos? Gritó un cazador de tesoros. Eres tan ingenuo. Agitó su arma y cargó contra Eren y Fernando. Eren y Fernando se abrazaron fuertemente y enfrentaron juntos el ataque del cazador de tesoros. Sus ataques estallaron en un instante y una enorme ola de energía surgió de ellos, derribando a los cazadores de tesoros en un instante. Esta escena es como un desastre que se avecina, lo que hace que todos se sorprendan y asusten. Pidiendo flores, al final, Eren y Fernando derrotaron a todos los cazadores de tesoros y encontraron el mapa, lo que los acercó un paso más a encontrar el tesoro. El cuarto mapa está escondido en una misteriosa cueva submarina. El lugar está lleno de peligros y trampas, y Eren y Fernando necesitan usar su ingenio y habilidades para afrontar estos desafíos. Llegaron a la cueva submarina, donde la luz Stenway está llena de obstáculos. Deben avanzar con cuidado, evitando esas peligrosas trampas y criaturas. Sin embargo, pronto descubrieron algunos guardianes de las cuevas submarinas, y estas criaturas parecían muy poderosas. Eren y Fernando comenzaron su batalla, buscaban el mapa mientras esquivaban el ataque de los guardias de la cueva submarina. Encontraron el mapa escondido en lo que parecía ser un lugar peligroso y tuvieron que llegar a él a través de un canal infestado de cocodrilos. Es muy peligroso aquí, hay que tener cuidado. Fernando recordó el cruce, Eren asintió con la cabeza y siguieron adelante. Al pasar por el canal, muchos cocodrilos cargaron y atacaron. La velocidad y cooperación de Eren y Fernando les permitió evitar el ataque del cocodrilo y finalmente llegaron a la ubicación del mapa. Descubrieron que el mapa en realidad estaba colocado en un cofre del tesoro, pero este cofre del tesoro parecía muy peligroso. Mientras intentan abrir el cofre del tesoro, aparece un poderoso guardián de la cueva submarina. 270 parece que no conseguiremos el mapa tan fácilmente. Dijo Eren. Eren y Fernando comenzaron a pelear nuevamente. Los guardianes de la cueva submarina son muy poderosos, pero no tienen miedo. Usan su fuerza y habilidad para luchar ferozmente. Eren liberó el rayo de energía, Fernando usó sus habilidades de movimientos rápidos y los dos cooperaron tácitamente. Se las arreglaron para evadir los ataques de los guardianes de las cuevas submarinas y luego contraatacaron. Usando sus habilidades de movimiento rápido, Fernando inesperadamente atravesó el rango de ataque del guardián de la cueva submarina, apareció detrás del guardián y luego lanzó un ataque mortal. Sin embargo, este guardián es muy poderoso, reaccionó rápidamente y se volvió para luchar contra Fernando. Eren vio esta situación y decidió ayudar. Canalizó su energía en una espada gigantesca y cortó a los defensores. Con un silbido penetrante, la hoja atravesó la superficie del mar y bloqueó el ataque del defensor. Al ver el ataque de Eren, Fernando decide cooperar con Eren para atacar a los guardias. Se movió rápidamente, apareció inesperadamente al otro lado del guardián y luego lanzó un ataque mortal. Esta vez, el golpe especial golpeó el punto débil del defensor y lo derrotó instantáneamente. Eren y Fernando lograron conseguir ese mapa, lo que los acercó un paso más a encontrar el tesoro. Cuando regresaron al palacio de Butch, Butch se alegró mucho cuando vio los cuatro mapas. Estudió cuidadosamente el contenido del mapa y luego les dijo a Eren y Fernando que el tesoro estaba escondido en una cueva misteriosa. También les dio información sobre la cueva, incluida su ubicación geográfica, los peligros cercanos y cómo ingresar a la cueva. Gracias, Butch. Eren dijo. Definitivamente encontraremos ese tesoro. Buena suerte. Dijo Butch, espero que encuentres lo que estás buscando. Eren y Fernando salieron agradecidos del palacio y comenzaron su aventura final, llegaron a la entrada de la cueva, que parecía muy siniestra, y tuvieron que enfrentar varios obstáculos y peligros aquí. Comenzaron a avanzar, encontrando varios desafíos en el camino, incluidos caminos de montaña empinados, acantilados, trampas y criaturas peligrosas. Sin embargo, no se dejaron intimidar, sino que siguieron avanzando con la esperanza de encontrar ese tesoro. Finalmente, llegaron a las profundidades de la cueva. Está muy oscuro aquí y necesitan confiar en sus sentidos y su intuición para encontrar el tesoro. Caminaron con cuidado, cada paso fue muy cauteloso. Esquivaron las púas que colgaban del techo de la cueva y navegaron por los estrechos pasivos. Cada desafío los ponía más tensos. Cuando D.E.P. 5-0 entró en las profundidades de la cueva, comenzaron a escuchar algunos sonidos extraños que los hicieron sentir muy incómodos. Estos sonidos parecen provenir de algún tipo de criatura, pero no conocen la forma específica de estas criaturas. Gradualmente caminaron hacia un espacio enorme, que estaba lleno de varias atmósferas misteriosas. Sienten que están en un lugar misterioso y misterioso, y sienten que se acercan al tesoro. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Pero pronto descubren algo inquietante, algo que les pesa. Descubrieron que hay criaturas muy poderosas en este espacio. Estas criaturas parecen muy aterradoras y hacen que la gente se sienta muy perturbada. Eren y Fernando sabían que tenían que derrotar a estas criaturas para poder conseguir el tesoro. Se involucraron en una batalla emocionante, usando toda su fuerza y habilidad para luchar ferozmente contra las criaturas. A veces esquivan los ataques de las criaturas y otras veces se defienden con sus propias armas. Sus ataques son muy precisos y cada 14 pueden alcanzar el punto débil de la criatura. Eren usa su rayo de energía para atacar criaturas, mientras que Fernando usa sus habilidades de movimiento rápido para rodear las criaturas y lanzar ataques mortales. Sus ataques golpean continuamente los puntos débiles de las criaturas, haciendo que las criaturas se debiliten gradualmente. Sin embargo, estas criaturas son muy tenaces y no son fácilmente derrotadas. Comenzaron a mostrar su verdadera fuerza y lanzaron un ataque más violento. Las figuras de Eren y Fernando seguían destellando en el espacio. A veces evadían y otras contraatacaban, y cada movimiento era preciso y rápido. Sus cuerpos y armas dibujan hermosos y mortíferos arcos en el espacio, lo que asombra a todos. Al final, Eren y Fernando lograron derrotar a todas las criaturas. Consiguieron el tesoro, pero no abandonaron el lugar de inmediato porque encontraron algo interesante. Se propusieron explorar el espacio, buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Descubrieron que este espacio está lleno de diversas atmósferas misteriosas, que parecen estar relacionadas con leyendas antiguas. Eren se detuvo en seco y observó cuidadosamente su entorno. Notó algunos símbolos extraños en el suelo, que parecían ser algún tipo de escritura antigua. Fernando, mira estos símbolos. Señaló el suelo y dijo. ¿Los reconoces? Fernando también se detuvo, observando atentamente los símbolos. Frunció el ceño, pensó por un momento y luego dijo. No reconozco las letras, pero parecen muy antiguas, probablemente algún tipo de escritura perdida. Este lugar está lleno de misterio, tal vez podamos encontrar algunas pistas útiles. Dijo Eren. Sí, deberíamos seguir explorando. Dijo Fernando. Continuaron caminando hacia adelante, observando cuidadosamente todo lo que los rodeaba. Encontraron algunos dispositivos misteriosos al otro lado del espacio, que parecían estar relacionados con tesoros. Mira, parece haber un mecanismo. Eren señaló esos dispositivos y dijo. Parece muy misterioso. Fernando dijo, deberíamos estudiarlo detenidamente. Caminaron hasta esos dispositivos y observaron cuidadosamente cada detalle. Descubrieron que estos dispositivos parecían ser un mecanismo complejo, que requería resolver algunos acertijos para activarse. Parece ser una cerradura de combinación, dijo Eren. Eren. Necesitamos resolver este rompecabezas para activarlo. Déjame intentarlo. Dijo Fernando. Comenzó a pensar en el código de esta cerradura de combinación, tratando de encontrar la respuesta correcta. Después de mucho trabajo, finalmente logró abrir la cerradura de combinación. Parece que lo logramos, dijo Eren. Oyeron un ruido mecánico y vieron cómo se liberaba el tesoro. Felizmente recogieron el tesoro y abandonaron este misterioso espacio. Cuando regresaron al palacio de Butch, Butch ya estaba esperando allí. Lo has logrado. Dijo alegremente. Has encontrado este tesoro. Gracias, Butch, dijo Eren, no habríamos completado esta misión sin tu ayuda. De nada, habéis hecho un gran trabajo, dijo Butch. Estoy seguro de que seréis grandes aventureros. Eren y su equipo continúan sus aventuras en el nuevo mundo, vagando por aguas inexploradas en busca de tesoros y poderes legendarios. Sus aventuras los llevan a una isla misteriosa donde se esconde una piedra mágica legendaria. Se dice que esta piedra tiene un poder infinito y puede cambiar el destino del mundo. Eren y sus compañeros de equipo llegaron a un templo abandonado en la isla, que emana una atmósfera misteriosa. Justo cuando estaban a punto de explorar más, de repente, una figura apareció frente a ellos. Este hombre es Sengoku, exalmirante del cuartel general, cuya fuerza y reputación no tienen comparación en el nuevo mundo. Eren, escuché que tienes un poder extraordinario, lo que me da mucha curiosidad. Pero también creo que este poder debería restringirse para no traer el caos al mundo tilde. Dijo Sengoku con cara divertida. Almirante Sengoku, entiendo sus preocupaciones. Tengo mis propios principios y resultados para el control de este poder, y no abusaré de ellos. Eren respondió con firmeza. Sengoku asintió, mostrando cierto acuerdo con la respuesta de Eren. Pero aún así decidió poner a prueba las habilidades de Eren. De repente lanzó un poderoso impulso y una poderosa fuerza de choque golpeó a Eren. Eren reaccionó rápidamente y convocó a sus chicas monstruosas. Estas chicas monstruosas son compañeras poderosas que conoció durante sus aventuras y tienen sus propias habilidades y destrezas especiales. Eren trabaja en estrecha colaboración con las chicas monstruosas, utilizando sus respectivas fortalezas y habilidades de lucha, tratando de defenderse de los poderosos ataques de Sengoku. La batalla fue intensa desde el principio, con Eren y sus compañeros de equipo esquivando los ataques de Sengoku mientras mostraban sus habilidades únicas. Eren usó inteligentemente su propia estrategia y usó las habilidades especiales de las chicas monstruosas para cooperar y formar una poderosa formación ofensiva y defensiva. Este poder es realmente extraordinario, pero nunca perderé contra ti. La voz del almirante Sengoku resonó en el campo de batalla, su cuerpo repentinamente estalló con una energía poderosa y el aire circundante instantáneamente se puso tenso. El puño de Sengoku se estrelló contra Eren con el impulso de la destrucción. Eren reaccionó rápidamente, con un destello de determinación en sus ojos. Movilizó sus habilidades y desató una poderosa ola de energía que chocó con el ataque de Sengoku. Las dos poderosas fuerzas se entrelazaron, provocando una fuerte tormenta de energía. Las chicas monstruosas también muestran sus habilidades especiales. Algunos lanzan llamas para atacar, otros liberan hielo para congelar, lo suficientemente bien, al enemigo y otros despliegan la hoja explosiva. Su fuerza y la inteligencia de Eren se combinan a la perfección para formar una línea de defensa inexpugnable. Sintiendo la presión, Sengoku comenzó a ajustar su estrategia de combate para enfrentarse a Eren y su equipo de una manera más astuta. Rápidamente esquiva los ataques de Eren mientras desata sus propios movimientos poderosos. El espacio en el campo de batalla se distorsiona instantáneamente y la figura de Sengoku parpadea, lo que hace que Eren y sus compañeros de equipo sean esquivos. Sin embargo, Eren no da marcha atrás. Observó los movimientos de Sengoku, buscando defectos. De repente, un destello de inspiración brilló en sus ojos. Con la ayuda de las chicas monstruosas, crea una ilusión y atrae a Sengoku a un estado delirante. Eren aprovechó esta oportunidad y lanzó un ataque final. Su puño estalló con intensa energía y golpeó el cuerpo de Sengoku directamente. Sengoku fue enviado a volar y su cuerpo golpeó la pared de roca distante, levantando una nube de polvo. La batalla termina y Sengoku es derrotado. Eren y sus compañeros de equipo jadearon, sus rostros brillando de triunfo. Tu fuerza es realmente impresionante, Eren. Tu trabajo en equipo también es muy bueno. Sengoku se puso de pie, lleno de admiración a pesar de la derrota. El admirante Sengoku se puso de pie, aunque falló, pero sus ojos estaban llenos de aprecio y aprobación. Eren, tu fuerza e inteligencia de combate son impresionantes. Tu trabajo en equipo también es muy bueno. Admito que eres un fuerte equipo de aventuras. Dijo Sengoku con sinceridad. Eren sonrió levemente y expresó su gratitud a Sengoku por su agradecimiento. Almirante Sengoku, no somos enemigos. Simplemente vinimos aquí para encontrar la piedra mágica y no hay conflicto con el mundo. Esperamos coexistir pacíficamente. Eren respondió con firmeza. Sengoku reflexionó por un momento y luego asintió. BDH, bueno, ya que tienes tales ambiciones, no te detendré. Pero debes entender que tener un poder tan poderoso también significa responsabilidad y compromiso. Espero que puedas hacer un buen uso de este poder para traer justicia y paz al mundo. Paz. Dijo Sengoku solemnemente. Eren asintió solemnemente, sabiendo que las palabras de Sengoku eran ciertas. Su objetivo no es solo perseguir el poder, sino también hacer realidad sus sueños y perseguir la justicia. Mientras Eren hablaba con Sengoku, se escuchó un repentino sonido de pasos. Una figura se acercó rápidamente y apareció frente a ellos. Esta persona es Hinbei, un pirata que también es una existencia que está mirando la piedra mágica. Ja ja ja, parece que vi un buen espectáculo. Eren, quiero la piedra mágica en tu mano, por favor entregala obedientemente. Hinbei sonrió siniestramente. Eren sostuvo la piedra mágica con fuerza, su mirada firme. Hinbei, no puedes conseguir la piedra mágica. No te la daremos, su poder nunca caerá en las manos equivocadas. Eren respondió con decisión. Un atisbo de astucia cruzó por los ojos de Hinbei, y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su codicia. Ya que no distingues el bien del mal, prepárate para aceptar mi castigo. Hinbei rugió, una energía aterradora brotó de él. Eren respondió de inmediato y sus compañeros de equipo hicieron lo mismo. La aterradora energía liberada por Hinbei rodeó su cuerpo, formando un aura oscura. Corrió rápidamente hacia Eren, bailando la espada acilada en sueños. Eren enfrentó el ataque de Hinbei con firmeza, su cuerpo palpitaba con poder. Trabaja en estrecha colaboración con las chicas monstruosas, y sus ataques y defensas están estrechamente coordinados para formar un muro indestructible de cobre y hierro. Eren, entrega a la piedra espiritual mágica o enfrentarás la aniquilación. Rugió Hinbei, con una luz loca en sus ojos. Eren miró a Hinbei con calma. Conocía la importancia de la piedra mágica y no la entregaría fácilmente. Hinbei, no puedes captar el poder de la piedra mágica. Tu codicia te destruirá. Usaremos todas nuestras fuerzas para protegerla. La voz de Eren era firme y sus ojos brillaban con determinación. La batalla estalló de nuevo y el duelo entre Eren y Hinbei fue extremadamente feroz. La espada de Hinbei es extremadamente acilada y cada golpe va acompañado de una fuerte tormenta. Eren, por otro lado, usó hábilmente sus habilidades para evitar el ataque de Hinbei con flexibilidad y lanzar un contraataque. Las chicas monstruosas también participaron en la batalla con todas sus fuerzas y mostraron sus habilidades únicas. Algunos lanzaron ataques relámpago, otros se transformaron en enormes escudos y algunos lanzaron poderosas llamas. Trabajan en estrecha colaboración con Eren, formando una barrera insuperable. Hinbei sintió la presión, rugió y liberó energía más violenta. Sus ataques se volvieron más violentos y poderosos. La tormenta azotó el campo de batalla, las rocas se hicieron añicos y el aire pareció destrozarse. Eren y sus compañeros enfrentaron un ataque tan poderoso, pero no se inmutaron. Eren movilizó todas sus fuerzas y desató el golpe más fuerte. Su puño reunió la energía de la piedra espiritual mágica y surgió una enorme ola de energía. Este golpe golpeó directamente el cuerpo de Hinbei, provocando una violenta explosión. Las fluctuaciones de energía en el campo de batalla surgieron como un torrente, impactando todo a su alrededor. Ja ja ja, todavía eres demasiado joven. Hinbei se rió maniáticamente, su figura gradualmente se volvió borrosa por las fluctuaciones de energía. Eren frunció el ceño, respirando y observó la escena en el campo de batalla. No podemos dar marcha atrás. El poder de la piedra mágica debe ser protegido. Chicas monstruosas, atacad con todas vuestras fuerzas. Eren gritó en voz alta. Las chicas monstruosas del equipo actuaron una tras otra. Reunieron sus respectivas fuerzas y desataron poderosos ataques. El poder del trueno y el relámpago. Una chica monstruo pájaro trueno extendió sus alas, con arcos deslumbrantes parpadeando alrededor de su cuerpo, liberando un poderoso ataque relámpago. Se acerca la escarcha. Los cristales de hielo en las manos de una chica monstruo elfa de hielo se extendieron rápidamente, congelando el espacio circundante en un campo frío. Las llamas se apagan. El látigo de llamas en las manos de una bruja de llamas y una chica monstruo de repente bailó, lanzando llamas ardientes, llevando instantáneamente la temperatura en el campo de batalla al límite. Y pide flores. Estos poderosos ataques convergen con las ondas de energía de Eren para formar una fuerza imparable. Hinbei fue repelido por este ataque repentino y estaba en problemas. Luchó por resistir, blandiendo su espada para defenderse, pero bajo la cooperación de Eren y las chicas monstruosas, la línea de defensa de U colapsó gradualmente. Cero, esto es imposible. Soy Hinbei y nunca seré derrotado por ustedes, los mortales. Rugió Hinbei, pero había una pizca de pánico en su voz. Tu avaricia y locura te destruirán. La voz de Eren era fría y firme, y su cuerpo exudaba poderosas fluctuaciones de energía. Al final, Eren y su equipo lograron derrotar a Hinbei. Eren y su equipo derrotaron con éxito a Hinbei y el campo de batalla se llenó de la alegría de la victoria. Hinbei cayó al suelo avergonzado, la energía de su cuerpo se disipó gradualmente y sintió el agotamiento de sus propias fuerzas. Imposible, ¿cómo podría perder contra ustedes?, murmuró Hinbei para sí mismo, sus ojos mostraban una pérdida y desesperación sin fin. Eren se acercó a Hinbei con una pizca de simpatía y comprensión en sus ojos. Hinbei, tu codicia por perseguir la piedra mágica te ha llevado al camino de la destrucción. La fuerza no lo es todo. Nuestro objetivo es buscar la justicia y la paz. Espero que puedas reflexionar sobre tus acciones y encontrar el verdadero valor en tu corazón. Dijo Eren con calma. Hinbei guardó silencio, inmerso en sus propios pensamientos, y pareció empezar a reflexionar sobre su pasado en 103. En ese momento, una figura apareció de repente en el campo de batalla. Él es Binxan, el alcalde de Batterseven Island, un hombre fuerte conocido por su habilidad de atributo de hielo. HMPH, parece que me encontré con una batalla maravillosa. Ustedes no son fáciles, pueden derrotar a Hinbei. Binxan miró a Eren y su equipo con indiferencia. Eren miró hacia arriba, tenía un poco de curiosidad por la apariencia del iceberg. Binxan, ¿también estás interesado en las piedras mágicas? Preguntó Eren. Binxan sonrió levemente, con una luz astuta en sus ojos. De hecho, la piedra mágica es un tesoro muy precioso. Contiene energía poderosa y puede cambiar el patrón del mundo. La he estudiado bastante profundamente. Si quieres, puedo compartir contigo información sobre la piedra mágica. Conocimiento. Sugirió Binxan. El corazón de Eren se conmovió, su comprensión de la piedra mágica aún es limitada, esta es una oportunidad única. Entonces pídale consejo al señor Binxan. Esperamos tener una comprensión más profunda del poder y el potencial de la piedra mágica. Dijo Eren respetuosamente. Binxan asintió y comenzó a explicarles la piedra mágica a Eren y su equipo. Presentó las características y el origen de la piedra mágica, así como la enorme energía que contiene. Binxan también compartió los resultados de su investigación sobre la piedra mágica, incluido cómo usar y controlar correctamente el poder de la piedra mágica para evitar ser tragado por ella. Eren y su equipo escucharon atentamente, estaban llenos de curiosidad y anhelo por la misteriosa naturaleza de la piedra mágica. Entienden que la piedra espiritual mágica no solo es un recurso precioso, sino también una gran responsabilidad. Eren, eres una nueva generación de aventureros. El mundo futuro necesita que te desarrolles y protejas. La piedra mágica es una fuerza poderosa, pero también es un arma de doble filo. Solo usándola correctamente y apegándote a la justicia interior, realmente pueden convertirse en sus maestros y usar su poder para beneficiar al mundo y dijo Binxan con seriedad. Eren respiró hondo, profundamente inspirado por las enseñanzas de Izeberuk. Sabe que tiene una gran responsabilidad y está decidido a guiarse por la justicia y la paz y a utilizar el poder de la piedra mágica para proteger la paz del mundo. Justo cuando Eren estaba hablando con Binxan, se escuchó un fuerte estallido. El pirata creador apareció en el campo de batalla con sus hombres. Eren, ustedes se atreven a impedir que les arrebate la piedra mágica. Los haré pagar el precio. Creador rugió, emitiendo un poderoso haki de su cuerpo. Eren frunció levemente el ceño y había un espíritu de lucha en sus ojos. Creador, tu codicia y ambición traerán el desastre. No dejaremos que tengas éxito. La voz de Eren respondió con firmeza. Los combates volvieron a estallar y Eren y su grupo se levantaron para resistir el ataque de Creador. Usan hábilmente sus respectivas habilidades y habilidades de combate para participar en feroces duelos con el enemigo. La chica demonio de las llamas rodea al enemigo con sus llamas ardientes, la chica monstruo elfa de hielo congela los movimientos del enemigo con el poder de la escarcha y la chica monstruo Thunderbird realiza un rápido ataque sorpresa a la velocidad del rayo. Su sincronización precisa del ataque y su cooperación tácita hacen que el enemigo se canse de lidiar con ello. Eren también ejerce una poderosa habilidad. Convoca una poderosa atormenta y envuelve al enemigo en ella. Su puño desata el poder de la piedra mágica y cada golpe produce un fuerte impacto. Aunque Creador tiene una gran fuerza y el apoyo de sus subordinados, al enfrentarse a Eren y su equipo, poco a poco fue cayendo en desventaja. Su ataque fue hábilmente desviado por Eren y las chicas monstruosas, y cada contraataque le hacía sentir una fuerte presión. Imposible. 17. Nunca seré derrotado por tu escoria. Creador rugió y un Nenguan más poderoso brotó de todo su cuerpo. Blandió la enorme espada que tenía en la mano y lanzó un ataque feroz. Pero Eren y su equipo no retrocedieron, se unieron como uno solo y lucharon a muerte con Creador. La batalla entró en una etapa feroz, y la colisión de energía y el estallido de chispas inundaron todo el campo de batalla. El impulso de Creador se debilitó gradualmente y sus ataques perdieron gradualmente su precisión, lo que fue resuelto de forma segura por Eren y su equipo. Al final, Eren lanzó un golpe fatal, su puño reunió la fuerza de todo su cuerpo y la energía de la piedra mágica, y golpeó a Creador directamente. Creador fue lanzado al aire y su cuerpo chocó contra la pared de roca distante, levantando una nube de humo y polvo. La tranquilidad regresó al campo de batalla, y Eren y su equipo se encontraban en el lugar de la victoria, con el aliento lleno de victoria y orgullo. Creador, tu codicia y ambición finalmente te llevaron al fracaso. La justicia y la paz nunca se doblegarán ante el mal. Dijo Eren con calma. Creador luchó por levantarse, su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y se quedó sin aliento. Sus ojos estaban llenos de ira y desgana. Pequeños insectos, ¿creéis que podéis derrotarme así? Soy Creador y nunca me rendiré fácilmente. Creador rugió, su aura estalló de nuevo. Eren y su equipo se prepararon atentamente, sabiendo que Creador era un enemigo formidable que no debía tomarse a la ligera. Creador dejó escapar un rugido y el aire circundante pareció temblar. Su cuerpo rápidamente se volvió enorme, sus músculos se estiraron, como una bestia gigante enloquecida. Este es mi verdadero poder. Eres absolutamente irresistible. Creador rugió y su puño golpeó a Eren con el impulso de la destrucción. Frente al poderoso ataque de Creador, los ojos de Eren brillaron con determinación. Movilizó sus 750 habilidades para liberar fluctuaciones de energía más poderosas. Piedra espiritual mágica, dame fuerza. Eren murmuró en voz baja, su cuerpo estaba envuelto por un poderoso poder. Los puños de Eren estallaron en una luz deslumbrante y su velocidad y fuerza de ataque alcanzaron su punto máximo. Se involucra en un amargo duelo con Creador. Puño contra carne, la energía choca. Cada golpe de Eren y Creador provocó un fuerte impacto, el aire en el campo de batalla se congeló y las rocas se desmoronaron. Las fluctuaciones de energía de Eren se entrelazaron con la ira de Creador y la batalla entró en una etapa feroz. Ambos bandos ejercieron su mayor fuerza y estaban decididos a derrotarse mutuamente. Al final, Eren captó el defecto de Creador y su puño golpeó directamente el cuerpo de Creador. Creador fue lanzado al aire y cayó al suelo, incapaz de levantarse débilmente. Después de todo, tu ambición y tu maldad no pueden derrotar a la justicia y la paz. Deja de lado tus obsesiones, Creador, y acepta tu fracaso. La voz de Eren era indiferente y firme. Creador luchó por levantarse, su cuerpo estaba exhausto y sus ojos llenos de pérdida y desesperación. Yo, ¿cómo podría perder contra ustedes? La voz de Creador era baja y ronca. Eren se acercó a Creador, con los ojos llenos de comprensión y simpatía. Creador, tu codicia y deseo de poder te han hecho perder. La fuerza no lo es todo, pero debe servir a la justicia y la paz. Quizás todavía tengas una oportunidad de recuperar tu corazón y elegir el camino correcto. La voz de Eren revela profundos pensamientos y esperanzas. Creador guardó silencio y sus ojos mostraban una lucha interior. Una vez persiguió el poder y la fuerza, pero no se dio cuenta del costo oculto y la destrucción detrás de ello. Quizás este fracaso sea una oportunidad para que reconsidere su comportamiento. Eren y su equipo derrotaron con éxito a Creador y el campo de batalla se llenó de la alegría de la victoria. Creador cayó al suelo avergonzado, la energía de su cuerpo se disipó gradualmente y sintió el agotamiento de sus propias fuerzas. Imposible, ¿cómo podría perder contra ustedes? Murmuró Creador para sí mismo, sus ojos mostraban una pérdida y desesperación sin fin. Eren se acercó a Creador, con una mirada de simpatía y comprensión en sus ojos. Creador, tu búsqueda de poder y ambición te ha llevado al camino de la destrucción. El poder no lo es todo, nuestro objetivo es buscar la justicia y la paz. Espero que puedas reflexionar sobre tus acciones y encontrar el verdadero valor en tu corazón. Dijo Eren con calma. Creador se quedó sin palabras, inmerso en sus propios pensamientos y parecía empezar a reflexionar sobre su pasado. En ese momento, una joven apareció de repente en el campo de batalla. Tenía lágrimas en los ojos y parecía angustiada. Ella es Mía diez víctimas de la brutalidad del pirata Rob Luxy. Hermano Eren, ayúdame, Mía le tendió una mano a Eren con voz temblorosa. Un rastro de firmeza brilló en los ojos de Eren. Sabía lo que le pasó a Mía y comprendió su dolor interior. No tengas miedo, Mía. Te ayudaré a salir de tus problemas. Respondió Eren gentilmente. Eren sacó una piedra mágica que brillaba con una luz misteriosa y tocó suavemente la frente de Mía, inyectando una energía cálida en su cuerpo. Bajo la guía de la habilidad de Eren, el cuerpo de Mía, el de Zaoli, cambió gradualmente. Su apariencia cambió a la de una chica monstruo, que posee un poder poderoso y habilidades únicas. Mía sintió el poder de la piedra mágica llenando todo su cuerpo, y sus ojos poco a poco se llenaron de firmeza y coraje. Miró a Eren agradecida y dijo con voz firme. Hermano Eren, gracias por salvarme y darme nuevas fuerzas. Estoy dispuesta a unirme a tu equipo como una chica monstruo para buscar juntos la justicia y la paz. Eren sonrió y asintió, sus ojos brillaban de aliento. Bienvenida a unirte, Mía. Juntos enfrentaremos nuevas aventuras y desafíos, y protegeremos al mundo del mal. Las otras chicas monstruosas del equipo también le dieron la bienvenida a Mía. Rodearon a Mía de manera amistosa e intercambiaron las habilidades y experiencias especiales de las chicas monstruosas. Mía tenía una sonrisa esperanzada y decidida en su rostro. Sabía que ya no estaba sola y que tenía un grupo de socios con ideas afines para seguir adelante con Eren. A continuación, la incorporación de Mía inyectó nueva fuerza y esperanza al equipo. Ella hizo un plan con Eren y las otras chicas monstruosas decidieron que la esposa del ladrón de South Blue, Rob Luxie, busque justicia. El equipo siguió el rastro de Rob Luxie y llegó al 650, una base secreta escondida en lo profundo de la isla. Esta base es la base de Rob Luxie, donde ha acumulado un poder enorme. El equipo se coló con cuidado en la base, usando sus habilidades especiales para evitar guardias y trampas. Recorren los pasillos de la base, buscando a Rob Luxie. Finalmente, llegaron a un espacioso vestíbulo, donde Rob Luxie estaba sentado, observando su llegada con desprecio. «¿Ustedes, una pandilla de tipos insignificantes, se atreven a invadir mi territorio, quieren morir?» Rob Luxie grunó. La mirada de Eren era firme y dio un paso hacia Rob Luxie. «Rob Luxie, el crimen que cometiste es imperdonable. Hoy buscaré justicia para Mía y todas las víctimas». La voz de Eren estaba llena de determinación y justicia. Rob Luxie miró a Eren burlonamente y dijo sin miedo. «Chico, ¿crees que puedes amenazarme con unas chicas monstruosas? Soy solo un montón de hormigas, no podéis sacudirme en absoluto». Eren no respondió, pero hizo un gesto a los demás miembros del equipo y estos actuaron tácitamente. Mía condensó el poder de la escarcha, congelando el espacio circundante, creando una oportunidad de lucha para el equipo. Las otras chicas monstruosas también mostraron sus habilidades y comenzaron una feroz batalla con los hombres de Rob Luxie. «Fire, BHCH, la chica monstruo femenina Flamed Demon libera llamas ardientes, la chica monstruo Thunderbird realiza un rápido ataque sorpresa a la velocidad del rayo y ataca al enemigo tácitamente». Y Eren y Rob Luxie se lanzaron a un feroz duelo. Desata el poder de la piedra mágica y lucha contra Rob Luxie a puñetazos en la carne. Cada pelea viene con la voluntad y determinación de Eren no solo de proteger a Mía y las otras víctimas, sino también de hacer justicia al villano Rob Luxie. Rob Luxie también mostró una gran destreza en el combate, usando sus habilidades de pirata y su habilidad de la fruta del diablo para intentar derrotar a Eren. Pero Eren no tiene miedo, utiliza su entrenamiento y experiencia para esquivar y contraatacar con habilidad. En la batalla, Eren no solo confía en su propia fuerza, sino que también coopera estrechamente con otras chicas monstruosas del equipo. La chica demonio de las llamas rocía llamas calientes y quema el ataque de Rob Luxie. La chica monstruo Thunderbird lanza un rayo para interferir con las acciones de Rob Luxie. Juntos acosaron y acorralaron a Rob Luxie. Rob Luxie gruñó enojado, no reconciliado con su fracaso. Desata poderosos ataques constantemente, pero Eren y los monstruosos coños del equipo desactivan cada uno de sus ataques. Al final, Eren atrapó la apertura de Rob Luxie y su puño golpeó con fuerza el cuerpo de Rob Luxie. Rob Luxie quedó noqueado, cayó al suelo y nunca tuvo fuerzas para volver a levantarse. Eren y las chicas monstruosas del equipo rodearon al caído Rob Luxie, con los ojos llenos de justicia. Tu maldad ha terminado, Rob Luxie. Pagarás por tus crímenes. Había un veredicto firme en la voz de Eren. Ante el fracaso, Rob Luxie finalmente se da cuenta de las consecuencias de sus malas acciones. Yacía impotente en el suelo, ya no arrogante ni rugiente, sino que miraba en silencio al cielo. Yo, me equivoqué, susurró Rob Luxie. Eren se acercó a Rob Luxie, sus ojos revelaron emociones complejas, incluida la ira y la simpatía por Rob Luxie. Rob Luxie, tus pecados no pueden perdonarse fácilmente. Pero mientras estés dispuesto a admitir tus errores y reexaminar tu comportamiento, aún tendrás la oportunidad de reformarte. La voz de Eren estaba llena de esperanza y aliento. Rob Luxie escuchó en silencio, con el corazón palpitando. Recordó el proceso de perseguir el poder y la ambición, así como toda la destrucción y el daño que trajo. Quizás tengas razón, murmuró Rob Luxie para sí mismo, con confusión y remordimiento brillando en sus ojos. Eren extendió la mano y ayudó a Rob Luxie a ponerse de pie. Aunque es el enemigo, Eren cree que todos tienen la oportunidad de cambiar. Rob Luxie, no importa lo que pasó en el pasado, la clave ahora es cómo afrontar el futuro. Vuelve a examinar tu corazón y encuentra el verdadero valor y significado. La voz de Eren revela sus expectativas para Rob Luxie. Rob Luxie se quedó en silencio por un momento, luego miró a Eren, determinación y determinación aparecieron gradualmente en sus ojos. Eren, gracias por tu amabilidad y oportunidad. Reflexionaré seriamente sobre mi pasado y asumiré la responsabilidad de mis acciones. La voz de Rob Luxie transmite un firme compromiso. Eren sonrió levemente. Cree que todos tienen la posibilidad de cambiar, siempre y cuando estén dispuestos a afrontar su pasado y buscar la salvación real. Espero que puedan encontrar su propio camino, luchar por él y no perderse más. Continuaremos buscando la justicia y la paz y protegiendo al mundo. Eren le dijo a Rob Luxie. Pidiendo flores, después de los acontecimientos de Rob Luxie, Eren y su equipo continúan siguiendo el camino de la justicia y la paz. Navegan por los vastos mares en busca de la próxima oportunidad de aventura. En cierta isla, se encontraron accidentalmente con el pirata Enel, un oponente formidable con el poder del rayo. Enel se enfrentó a Eren y su grupo con confianza, y mostró su sorprendente capacidad de control de rayos. Un rayo brotó de sus manos, llenando instantáneamente el espacio circundante con arcos eléctricos y... Eren, ¿crees que puedes detenerme con un grupo de chicas monstruosas? Todos ustedes tienen que pagar el precio por desafiar mi coraje. Enel dijo burlonamente. Eren no se deja intimidar, sabe que sólo la unidad y la fe pueden derrotar a un enemigo poderoso. No estamos aquí para desafiar su coraje, sino para buscar justicia y proteger a los inocentes. Eren respondió con firmeza. Rápidamente habló con las chicas monstruosas del equipo e hizo un plan de batalla. Cada chica monstruo tiene una habilidad única que puede desempeñar un papel importante en la batalla. La chica monstruo femenina demonio de las llamas se llama Ian Gi, puede controlar el fuego furioso y quemar a todos los enemigos. La chica monstruo Thunderbird se llama René y posee vuelo y la velocidad del rayo, capaz de realizar incursiones y ataques rápidos. La chica monstruo Frost Twitch llamada Schwanger, puede controlar el hielo y congelar las acciones del enemigo. La chica monstruo gigante de roca terrestre se llama Ian Swan. Tiene una piel de piedra dura y una fuerza poderosa, que puede resistir el ataque del enemigo. Eren 6-7-7 llevó al equipo a la acción rápidamente. Flamme Zairi desata llamas ardientes en un intento de quemar las defensas de Enel. René se lanza alrededor de Enel a la velocidad del rayo y lanza un ataque sorpresa. Ella liberó una poderosa energía de relámpago, golpeando el cuerpo de Enel, tratando de interferir con sus acciones. Al mismo tiempo, Schwanger condensó el poder del hielo, congelando los pies de Enel en el suelo. Esto le dio a Eren y al resto del equipo mucho tiempo para atacar. Eren liberó el poder de la piedra mágica, llenando su cuerpo de fuerza y velocidad. Rápidamente se acerca a Enel, desatando una serie de combos rápidos. Cada golpe golpeó a Enel con fuerza con determinación y justifuria. Enel se vio obligado a dar un paso atrás y empezó a sentir que la presión aumentaba. Pero no tenía la intención de admitir la derrota fácilmente, condensó más energía del rayo y desató un ataque más poderoso. Al ver esto, Ian He inmediatamente mostró su habilidad con las llamas, envolvió su cuerpo en llamas furiosas, formó una barrera de llamas y resistió el ataque del rayo de Aikanglu. Iwamura también se unió a la pelea, resistiendo a los feroces golpes de Enel con su dura piel de piedra. Al mismo tiempo, agitó sus puños gigantes y los golpeó con fuerza contra Enel. Cada chica monstruo del equipo está haciendo todo lo posible para ejercer sus habilidades y tener una feroz confrontación con Enel. Cooperaron tácitamente y se apoyaron mutuamente, empujando a Enel a una situación difícil. Enel sintió acercarse el aliento de la victoria, respirando y reunió la última zona de fuerza. Enel, perseguiste el poder y la ambición personal, pero descuidaste la justicia y la paz. Ahora debes pagar por tus acciones. Enel emitió una voz de juicio. Dio el golpe final, un poderoso puño golpeando a Enel. Enel quedó inconsciente y cayó al suelo, sin poder volver a levantarse. Las chicas monstruosas del equipo rodearon al caído Enel, sus ojos estaban llenos de justicia, Enel, tus malas acciones han llegado a su fin. Tu poder no puede usarse para oprimir y herir a personas inocentes. Ahora es el momento de reconocer tus errores y pagar el precio de tus acciones. Flame Fairey dijo con voz fría. El tono le dijo a Enel. Enel luchó por levantarse, su cuerpo estaba cubierto de moretones y finalmente se dio cuenta del crimen que había cometido. Tú, tú ganaste. Yo, me perdí, persiguiendo el poder, pero ignorando la justicia y la paz. Estoy dispuesto a soportar mi culpa y aceptar el castigo. Enel susurró, sus ojos revelan el significado y el dolor. Eren se acercó a Enel, con una mirada de simpatía en sus ojos. 5-0 Enel, todo el mundo comete errores, la clave es si puedes aprender de ellos. Ahora comprendes tus errores, que es el primer paso hacia el cambio y la redención. Espero que puedas encontrar tu propio camino y luchar por él. Había perdón y esperanza en la voz de Eren. Enel asintió en silencio, sabía que tenía que enfrentar su pasado y encontrar un nuevo camino. Después de derrotar a Enel, Eren y su equipo continúan por el camino de la justicia y la paz. Navegaron por el vasto océano del nuevo mundo, enfrentándose a nuevas aventuras y desafíos. En las profundidades de una isla misteriosa, se encontraron accidentalmente con el pirata Buggy, un poderoso enemigo conocido por sus ingeniosas habilidades con las frutas. Buggy se enfrentó a Eren y su grupo con confianza, y mostró una increíble habilidad con las frutas. Es capaz de manipular su alma y abandonar su cuerpo, lo que le permite moverse y atacar de manera inimaginable. Ja ja ja. Eren, realmente no sabes cómo vivir o morir. Usaré mi habilidad de fruta para quitarte la piedra mágica y luego convertirme en el invencible One Piece. Buggy dijo triunfalmente. Eren no se deja intimidar, sabe que sólo una fe firme y una fuerza unida pueden derrotar a un enemigo poderoso. Buggy, persigues intereses y poder personales, pero ignoras el valor de la justicia y la paz. No dejaremos que tengas éxito, protegeremos la piedra mágica y protegeremos la justicia. Eren respondió con firmeza. Eren rápidamente discutió con las chicas monstruosas del equipo y formuló un nuevo plan de batalla. Cada chica monstruo ejerce una habilidad única y se prepara para una feroz confrontación con Buggy. Flamme Fairey encendió una llama furiosa, creando un mar de llamas, tratando de atrapar a Buggy en él. Haciendo gala de la velocidad del rayo, René salta constantemente en un intento de interrumpir los movimientos de Buggy. Schwanger condensó el poder del hielo, congelando los pasos de Buggy en el suelo, limitando su capacidad de moverse. Ian Swann resistió el ataque de Buggy con su dura piel de piedra y se defendió con gran fuerza. Eren usa el poder de la piedra mágica para llenarse de fuerza y velocidad. Rápidamente se acerca de Buggy, desatando una serie de combos rápidos. Cada golpe fue dado con determinación y justa ira, y golpeó duramente a Buggy. Con su habilidad frutal, Buggy esquivó hábilmente algunos ataques, pero aún así no pudo evitar por completo el asedio de Eren y el equipo. Las llamas de Flamme Fairey lo rodearon, quemando su cuerpo, debilitando constantemente su fuerza. La velocidad del rayo de René no le dejaba ningún lugar donde esconderse, y los ataques seguían cayendo sobre él. El poder helado de Schwanger ralentizó sus movimientos y lo volvió pasivo. La fuerte fuerza y la piel dura de Ian Swann hacen que sus ataques no puedan causar un daño sustancial a Ian Swann. Eren continuó desatando ataques violentos, cada golpe lleno de fuerza y determinación. Su puñetazo alcanzó a Buggy y lo derribó. Buggy sintió que la presión aumentaba, la ira y el dolor en sus ojos. Eren, chico 040, chicas monstruosas dadme la muerte. Zonghi gritó enojado. Sin embargo, Eren y su equipo no se dejaron influenciar por el rugido de Buggy, y continuaron uniéndose y dándole fuertes golpes a Buggy. Su cooperación tácita, tanto ofensiva como defensiva, empujó a Buggy a una situación desesperada. Buggy hizo todo lo posible para escapar del asedio de Eren y el equipo. Su habilidad frutal le permite a su alma abandonar su cuerpo, que usa para movimientos ágiles y ataques. Se convirtió en un rayo, atravesó al equipo como un rayo, tratando de encontrar una oportunidad para atacar. Sin embargo, Eren y las chicas monstruosas del equipo no le dieron la oportunidad de respirar. Las llamas de Ian Gil lo atraparon en un mar de llamas ardientes, debilitando constantemente su fuerza y energía. René realizó ataques relámpago a una velocidad asombrosa, golpeando constantemente su cuerpo, haciéndolo incapaz de estabilizar su figura. El poder helado de Shuangir congeló sus pasos, limitando su capacidad de moverse. Ian Zwang resistió sus ataques con su dura piel de piedra, desactivando cada ataque sorpresa que realizó. Eren usa el poder de la piedra mágica y todo su cuerpo está lleno de fuerza y velocidad. Rápidamente se acerca de Buggy, desatando una serie de combos rápidos. Cada golpe estaba lleno de voluntad decidida y furia justa, golpeando con fuerza el cuerpo de Buggy. Buggy sintió una presión abrumadora, su cuerpo era golpeado constantemente, el dolor y la desesperación se entrelazaban en sus ojos. Gradualmente se dio cuenta de que su búsqueda era sólo una ilusión y que el poder y los intereses no podían brindarle fuerza y satisfacción reales. No. No puedo fallar. Soy Buggy y quiero ser el invencible One Piece. Buggy rugió enojado. Sin embargo, Eren y el equipo no se dejaron llevar por el rugido de Buggy. Continúan firmemente unidos, apoyándose mutuamente y dándole un duro golpe a Buggy. Eren sintió que el aliento de la victoria se acercaba y respiró hondo para reunir las últimas fuerzas. Buggy, tu búsqueda está mal. El poder no se usa para intimidar y lastimar a otros, sino para proteger y ayudar a otros. Debes pagar el precio de tus acciones 4. Eren emitió una voz de juicio. Dio el golpe final, un golpe potente. El puño de Buggy de repente golpeó el cuerpo de Buggy, haciéndolo volar y cayó al suelo sin fuerzas para levantarse nuevamente. Eren y las chicas monstruosas del equipo rodearon al Buggy caído, sus ojos estaban llenos de justicia. Buggy, tus malas acciones han terminado. Pagarás por tus crímenes. Flamme Fairey pronunció la frase con indiferencia. Buggy luchó por levantarse, su cuerpo estaba cubierto de moretones, finalmente se dio cuenta del crimen que había cometido. Tú, tú ganaste. Yo, me perdí, persiguiendo el poder, pero ignorando la justicia y la paz. Estoy dispuesto a soportar mi culpa y aceptar el castigo, susurró Buggy, sus ojos revelan el mar y el dolor. Eren se acercó a Buggy, con un atisbo de simpatía en sus ojos. Buggy, todo el mundo comete errores, la clave es si puedes aprender de ellos. Ahora comprendes tus errores, que es el primer paso hacia el cambio y la redención. Espero que puedas encontrar tu propio camino y luchar por él. Había perdón y esperanza en la voz de Eren. Buggy asintió en silencio, sabía que tenía que enfrentar su pasado y encontrar un nuevo camino. Punto Eren, gracias por tu tolerancia y oportunidad. Haré todo lo posible para corregir mis errores y encontrar un camino de justicia y paz. Dijo Buggy solemnemente. Eren sonrió, Kian Kian, cree que todos tienen la posibilidad de cambiar, siempre y cuando estén dispuestos a enfrentar su pasado y buscar la verdadera redención. Espero que puedan encontrar su verdadero valor y luchar por él. Continuaremos buscando la justicia y la paz y protegiendo al mundo. Eren le dijo a Buggy. Buggy observó a Eren y al equipo alejarse con una oleada de nueva determinación. Decide dejar atrás las búsquedas del pasado, buscar poder y significado reales y luchar por la justicia. Tras la victoria de Eren y el equipo, continúan navegando en el nuevo mundo, listos para afrontar nuevas aventuras y desafíos. Su viaje los lleva a las profundidades de una isla misteriosa que se dice que esconde grandes tesoros y a un peligroso pirata, Paraco. Paraco es un pirata poderoso y notorio que tiene una enorme flota bajo su mando y causa estragos en el mar con el fin de saquear y controlar. Después de que Eren y el equipo se enteraron de la existencia de Paraco, decidieron luchar contra él, proteger a los residentes de la isla y detener sus malas acciones. Eren discute con las chicas monstruosas del equipo un plan para luchar contra Paraco. Ian G. propuso usar su poder de llama de 400 para crear un muro de fuego para limitar las acciones del enemigo. René se prepara para atacar a la velocidad del rayo para debilitar a Paraco. Schuanger condensa el poder del hielo para congelar los barcos enemigos y ralentizarlos. Yan Zuan desempeña el papel de defensa, bloqueando el ataque del enemigo con piel de piedra dura. Cuando llegaron a la isla, Eren y el grupo se encontraron inmediatamente con la flota de Paraco. Paraco los saludó con cara altiva. Ja ja ja, ¿son ustedes los que dicen ser maestros de justicia? ¿Será mejor que se vayan rápido, Biak, o les haré pagar el precio? Paraco se rió. Eren miró a Paraco con calma, con un brillo firme en sus ojos. Paraco, tu saqueo e intimidación solo traerán dolor e injusticia. Representamos la justicia y protegeremos a los residentes de esta isla y no te permitiremos actuar imprudentemente. Eren respondió con firmeza. Paraco se burló con desdén y su flota comenzó a atacar a Eren y al equipo. Flamme Fairey desata inmediatamente su habilidad de fuego, creando un muro de fuego ardiente que detiene a las naves enemigas. Reineis movió entre las flotas enemigas a la velocidad del rayo y lanzó un ataque sorpresa. Utiliza el poder del rayo para golpear barcos enemigos, paralizándolos y desorientándolos. Los piratas al mando de Paraco fueron repelidos por el ataque de René y comenzaron a sentir pánico e impotencia. Al mismo tiempo, Schwanger condensó el poder del hielo para congelar los barcos enemigos en el mar. La escarcha cubría los cascos de los barcos enemigos, haciéndolos intransitables. Los enemigos quedan atrapados en el hielo y no pueden moverse. Ian Zwang estaba parada en la proa del barco, agitó sus enormes puños y golpeó con fuerza al barco enemigo congelado. La fuerza de Ian Zwang hizo que el barco enemigo emitiera una enorme vibración, el casco colapsó y los piratas fueron sacudidos hasta el punto de colapsar. De pie en la proa del barco, Eren siente la fuerza de sus compañeros de equipo y condensa su voluntad y su justa ira. Decidió tomar medidas más drásticas. Paraco, se acabaron tus atrocidades. La justicia triunfará sobre el mal. La voz de Eren estaba llena de determinación y convicción. Utiliza el poder de la piedra mágica y su cuerpo está lleno de fuerza y velocidad. Se lanza entre naves enemigas como un rayo, desatando rápidos combos de golpes. Cada vez que golpea, golpea fuerte a Paraco con firme voluntad. El paracaídas fue repelido, sintiendo aumentar la presión. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una amenaza sin precedentes y que la ira y el miedo se entrelazaban en sus ojos. Pequeños bichitos, ¿cómo os atrevéis a desafiarme, Paraco? Os haré pagar el precio. Rugió Paraco, sin embargo, Eren y el equipo no se dejaron influenciar por la amenaza de Paraco. Continuaron uniéndose firmemente, apoyándose mutuamente y continuaron asestando duros golpes a Paraco. Ian G encendió una llama furiosa y rodeó la flota enemiga en un mar de llamas. Las llamas barrieron y envolvieron el barco enemigo, provocando que ardiese. Usando el poder del rayo, René desata una poderosa descarga eléctrica que golpea las naves enemigas y las paraliza. El enemigo gimió de dolor bajo el bombardeo de la corriente eléctrica, incapaz de defenderse. Schwanger condensa el agua del mar en carámbanos, sale disparado de la superficie del mar y penetra el casco del barco enemigo. Los carámbanos transportan poder frío, atrapan a los enemigos y congelan sus acciones. Yan Zuan resistió el ataque de Paraco con su dura piel de piedra y contraatacó con gran fuerza. Sus puños gigantes se estrellaron contra sus enemigos, dejándolos con cicatrices por todas partes. Paraco se sintió acorralado, su poder abrumado por Eren y el equipo. Su arrogancia comenzó a convertirse en miedo y desesperación. Imposible. Soy Paraco, soy un pirata invencible. Paraco rugió, pero la impotencia y el pánico se revelaron en su voz. Eren usa el poder de la piedra mágica para llenarse de fuerza y velocidad. Rápidamente se acercó a Paraco, lanzando una serie de combos rápidos. Cada vez que golpea, golpea fuerte a Paraco con voluntad firme y justa ira. Con lo que le quedaba de fuerzas, Paraco se defendió con todas sus fuerzas, pero no pudo contener el ataque de Eren. Su cuerpo fue destrozado y cayó al suelo, incapaz de volver a levantarse. Eren y las chicas monstruosas del equipo rodearon al caído Paraco, sus ojos estaban llenos de justicia. Paraco, tus malas acciones han terminado. Pagarás por tus crímenes. Flame Fairey pronunció la frase con indiferencia. Paraco luchó por levantarse, su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, finalmente se dio cuenta del crimen que había cometido. Tú, tú ganaste. Yo, me perdí, persiguiendo el poder, pero ignorando mi corazón. Estoy dispuesto a soportar mi culpa y aceptar el castigo. Paraco susurró, había arrepentimiento y dolor en sus ojos. Eren se acercó a Paraco, con una mirada comprensiva en sus ojos. Pidiendo flores, Paraco, todo el mundo comete errores, la clave es aprender de ellos. Ahora comprendes tus errores y este es el primer paso hacia el cambio y la redención. Espero que puedas encontrar tu propio camino y luchar por él. Había tolerancia y esperanza en la voz de Eren. Paraco asintió en silencio, sabía que tenía que enfrentar su pasado y encontrar un nuevo camino. Cero. Eren, gracias por tu tolerancia y la oportunidad que me diste. Haré todo lo posible para corregir mis errores y encontrar un camino de justicia y paz. Dijo Paraco solemnemente. Eren sonríe, cree que todos tienen la posibilidad de cambiar, siempre y cuando estén dispuestos a enfrentar su pasado y buscar la salvación real. Espero que puedan encontrar su verdadero valor y luchar por él. Continuaremos buscando la justicia y la paz y protegiendo este mundo. Eren le dijo a Paraco. Larco vio alejarse a Eren y al equipo, con una oleada de nueva determinación en su corazón. Eren decidió dejar atrás las búsquedas del pasado, buscar poder y significado reales y luchar por la justicia. Eren y el equipo continúan navegando por los vastos mares del nuevo mundo, su objetivo es encontrar los fragmentos de la legendaria piedra mágica, para así protegerlos de caer en manos de las fuerzas del mal. Durante su viaje, conocieron a un experto en armas antiguas llamado Crocodile. Cocodrilo se interesó mucho en la piedra mágica de Eren y creía que la piedra mágica contenía un gran poder y secretos. Decide ir tras 607 Eren y el equipo. E intenta apoderarte de la piedra mágica para investigar. Y, Eren, la piedra mágica en tu mano es tan poderosa y misteriosa. Estoy interesado en estudiarla y explorar sus misterios. Entrégame la piedra mágica y podré darte protección y más poder. El cocodrilo está lleno de tentaciones el sonido se extendió por el mar. Eren enfrentó con calma la tentación de Cocodrilo, conocía la importancia de la piedra mágica y no podía dejar que cayera en las manos equivocadas. Cocodrilo, tu búsqueda es solo deseo personal e interés propio, ignoras la responsabilidad y el peligro detrás de la piedra mágica. Protegeremos la piedra mágica, la justicia y la paz. Había firmeza y determinación en la voz de Eren. Eren rápidamente negoció con el equipo para formular un nuevo plan de batalla. Sabían que la investigación sobre los cocodrilos era poderosa y debía abordarse con cuidado. Flame Fairy encendió una llama furiosa, creando un mar de llamas, tratando de atrapar a Crocodile en él. Haciendo gala de la velocidad del rayo, René salta constantemente e interfiere con los movimientos del cocodrilo. Schwanger condensó el poder del hielo para bloquear la ruta de escape de Crocodile y restringir su movimiento. Iwamura resistió el ataque de Crocodile con su dura piel de piedra y contraatacó con gran fuerza. Eren decidió enfrentarse al propio cocodrilo y utilizó el poder de la piedra mágica para imbuirse de fuerza y velocidad. Rápidamente se acerca a Crocodile, desatando una serie de combos rápidos. Cada golpe golpeó a Crocodile con fuerza con determinación y justifuria. Utilizando su investigación y armamento, Crocodile intenta defenderse de los ataques de Eren. Sin embargo, la unidad y el entendimiento tácito entre Eren y el equipo le hicieron imposible abrirse paso fácilmente. Eren, subestimaste mi fuerza. Debo conseguir esa piedra espiritual. Cocodrilo gritó enojado. Y, sin embargo, Eren y el equipo no se dejaron influenciar por su rugido, se unieron y se apoyaron mutuamente para asestar un duro golpe a Crocodile. Cocodrilo, tu deseo y tu interés propio te han cegado los ojos y has ignorado el valor de la justicia y la paz. No dejaremos que tengas éxito, protegeremos la piedra mágica y protegeremos la paz del mundo. Eren respondió con firmeza. Durante la feroz batalla, Eren y el equipo continuaron lidiando con Crocodile. Los puños de Eren se entrelazaron con las armas de Crocodile, produciendo un sonido de colisión ensordecedor. Fuego, relámpagos y hielo los rodean, formando un espectacular escenario de batalla. Cada encuentro 2-1 hacía temblar el océano, como si las olas animaran su duelo. Eren era muy consciente de la debilidad de Crocodile y rápidamente contraatacó. Esquiva los astutos ataques de Crocodile y apunta a los defectos a la velocidad del rayo. Desata un combo violento. Cada golpe va acompañado de chispas y ráfagas de energía, como un rayo que atraviesa el cielo nocturno. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.